Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno de Diputación de Palencia, de hoy 25 de enero, de acuerdo con el siguiente orden del día. Primero acta. Sobre el acta de la sesión anterior, alguna intervención, pasamos a la votación, si no, y queda unida, el Partido Socialista, el Partido Popular. Segundo punto del día, propuesta del Partido Popular sobre defensa del uso del castellano. Tiene la palabra el José Antonio Rubio. Buenos días, presidente. Presentamos hoy una moción en defensa de la utilización de todas las lenguas oficiales que tiene el Estado español y que en alguna comunidad autónoma está viéndose dificultada. Ante este hecho, desde el Grupo Popular de la Diputación Provincial, planteamos que el derecho a utilizar las lenguas oficiales en las respectivas comunidades autónomas está constitucionalmente reconocido y su uso y protección es valorado positivamente y aceptado con naturalidad, como no podía ser de otro modo por los ciudadanos de nuestro país. Por otro lado, el artículo 3 de la Constitución establece que el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Lamentablemente, en los últimos años está produciendo una violación sistemática de lo dispuesto en el citado artículo por parte del Gobierno de alguna comunidad autónoma, como es el caso de Cataluña. Desde diciembre del 2003, el Gobierno tripartito ha adoptado una variada serie de impedidas para apartar definitivamente a la lengua castellana, primero de la vida pública catalana y ahora también de diversos ámbitos de la vida privada. Esa estrategia está conduciendo al arrinconamiento del castellano en sectores tan importantes como la administración, la sanidad, la justicia o la enseñanza. Así como también el recorte de las libertades fundamentales de los ciudadanos entre los que se encuentra el derecho a expresarse en la lengua que elija. Como ejemplo de estas medidas, cabe destacar la circular recientemente remitida por los servicios territoriales de educación de la Generalitat en Tarragona a todos los directores de los centros educativos de esa provincia. En dicha circular se afirmaba que el cadaán debe ser la lengua de uso interno y externo de los colegios en las explicaciones orales y escritas del profesorado y en la vida administrativa de la comunidad educativa. Claustros, reuniones de departamento, entrevistas con los padres, etc. Además, especifica que esta orden afecta a todo el personal en todas las materias y actividades y también a los recién llegados escolarizados en las aulas de acogida. Pero por encima de todas las medidas que se citan, que se están aplicando, destaca la creación de las oficinas de garantías lingüísticas que recopilan las denuncias anónimas contra los comercios e instituciones que no utilizan correctamente el catalán para que los organismos competentes realicen una inspección y, si lo consideran oportuno, impongan una sanción. Todo ello supone ir en contra del artículo 14 de la Constitución, según el cual los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno a la aprobación de los siguientes acuerdos. La Diputación Provincial de Palencia expresa su total apoyo a todos los ciudadanos en el ejercicio del derecho fundamental a emplear, según su lugar de elección, cualquiera de las lenguas oficiales españolas. La Diputación Provincial de Palencia muestra su total solidaridad con todos los ciudadanos cuyo derecho a expresarse en castellano está siendo notablemente mermada por el Gobierno tripartito que dirige la Generalidad de Cataluña. La Diputación Provincial de Palencia manifiesta su rechazo rotundo a la política de discriminación puesta en marcha por las formaciones políticas que gobiernan la Generalidad de Cataluña hacia todas las personas que emplean la lengua castellana de forma habitual en la citada comunidad autónoma. La Diputación Provincial de Palencia exige que se respete la Constitución en el uso de las diferentes lenguas oficiales que sacaten las resoluciones que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado en materia lingüística y que se supriman las llamadas oficinas de garantías lingüísticas. Y la Diputación Provincial de Palencia insta al Gobierno de España presidido por el señor don José Luis Rodríguez Zapatero la puesta en marcha de cuantos mecanismos habilita el ordenamiento jurídico para garantizar la libertad lingüística efectiva de todos los ciudadanos españoles. Muchas gracias, señor. ¿Alguna introducción? Doña Elminia. Buenos días a todas y a todos. Señor presidente, no cabe duda, desde luego, que el derecho a utilizar las lenguas oficiales en las respectivas comunidades autónomas es lo que estamos diciendo, un derecho. Para algunos, incluso, este derecho existía antes de que hubiese sido reconocido en nuestra Constitución. Desde luego, no cabe duda que la variedad lingüística de nuestro país es enriquecedora de la cultura y también de sus gentes y nos ha hecho tolerantes con lo diferente. Pero, desde luego, no nos parece que es propio de este Pleno Provincial discutir las decisiones de un Gobierno autonómico, que desde luego no es el nuestro, usurpando la potestad que, además, en esta materia tiene el Gobierno del Estado. ¿Le parece de verdad que este es un tema que preocupa a los palentinos ante los problemas de empleo, envejecimiento o despoblación que sufre esta provincia? Si esta moción o alguna del estilo hubiera sido presentada por cualquiera de los dos grupos políticos de la oposición, desde luego que no se estaría discutiendo en estos momentos, pues ya hubiese sido rechazada, con el añadido de que esta Diputación siempre ha considerado que no valía ni instar ni exigir al Gobierno, pero siendo ustedes sí que está permitido, y más en esta política de desgaste que ustedes mantienen constantemente con el Gobierno desde esta institución. Señor Presidente, me parece que deberíamos ser sensatos y discutir de asuntos positivos para nuestra provincia, como son, por ejemplo, el resto de las mociones que ustedes presentan a este Pleno o incluso la que fue rechazada a mi grupo político, porque en este campo, en el de la guerra encubierta contra el partido en el Gobierno, desde luego no vamos a entrar, ni tampoco vamos a entrar a desprestigiar a un Gobierno tripartito que ha sido elegido libre y democráticamente por los ciudadanos. Además, la política de frentismo que se intenta provocar con estas mociones entre los ciudadanos de las diferentes comunidades autónomas, desde luego que es contrario a nuestra política de entendimiento. Por lo tanto, señor Presidente, mi grupo político va a votar en contra de esta moción. Muchas gracias, señor Minha. ¿Alguna intervención? Don Jesús Guerra. Buenos días. De entrada, ante esta moción, el Grupo Socialista lo que quiere expresar es el respeto íntegro al artículo tercero de la Constitución y, por tanto, la plena conformidad con los postulados que refleja el mismo y que son los siguientes. Les voy a leer. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Por eso, la moción que traen ustedes aquí, nosotros que entendemos que no obedece precisamente para nada a esos planteamientos que establece la Constitución y lo que busca esencialmente es enfrentamiento y es contribuir a esa política que se les marca desde la calle Génova, desde la ejecutiva de su partido a nivel nacional, de hacer frentismo y de buscar la confrontación allí donde se pueda. Primero hay que decir que estamos ante un Estado de derecho y que las leyes en España, en todo el territorio nacional, se cumplen todas las leyes. También, incluso, las que se refieren a las lenguas oficiales de las comunidades que así las tienen reconocidas, puesto que no solo Cataluña tiene lengua oficial al margen del castellano, como ha señalado también la portavoz de Izquierda Unida. Se olvidan que también el catalán está en Baleares, o en Valencia, aunque allí lo llaman valenciano, en Galicia, el gallego, y en la euskera, en el País Vasco y en Navarra. En todos estos territorios, seguro que alguna vez se producen excesos, pero son la excepción y no la norma. No se puede tomar casos puntuales que llegan a los medios de comunicación y nos llaman la atención a todos como norma general, pues ni es cierto ni lógico. Está claro que ustedes últimamente están asesinados con Cataluña y que ahora toca atacar todo lo que sea catalán. Lo dicen sus argumentarios y, por tanto, lo siguen al pie de la letra. Y, además, el que se sale de la fila, en ese sentido, se lo cargan. Y ahí está el recientísimo caso del señor Piqué. Precisamente al que lo habían encargado que llegara al centro del espectro político al PP de Cataluña y al que, en esa idea de que se iba a desmoronar Convergencia y Unión cuando perdía las elecciones, coger a Unión Democrática de Cataluña y juntarla al PP, ¿verdad? Y ya vemos dónde están el señor Piqué, dando la espantada y creando sus problemas que ustedes sabrán cómo les tratan. En fin, por tanto, todo lo que se mueve de Cataluña, pues a por ello hay que ir a darle el mazazo. Y ahora toca la lengua. ¿Es que no hay excesos en Valencia o en Baleares o en Galicia o en el País Vasco o en Navarra? Pues seguro. Pero a ustedes lo que les preocupa es este asunto, porque está ligado al debate del Estatuto de Cataluña, de la reforma del Estatuto de Cataluña. Mire, esencialmente los problemas vienen en la enseñanza y tiene su lógica. En la enseñanza existe una cosa que se llama lengua vehicular. Y es la lengua en la que se dan esas materias en cada centro educativo. Es la lengua en la que se imparten los contenidos. Y en muchísimos centros de todas esas regiones ocurren a veces problemas de ese tipo. Ustedes no saben tampoco que, por ejemplo, en el gobierno que hasta hace poco ha presidido Manuel Fraga en Galicia para aprobar una oposición de funcionario se exigía saber gallego. Es decir, que un palentino, si se quería presentar a unas exposiciones en Galicia, a cualquier cargo o a cualquier puesto de funcionario, primero debía saber gallego. Eso lo ha hecho el gobierno Fraga. Gobierno Fraga. No estoy hablando de otro gobierno de otra comunidad autónoma que a lo mejor pudiera tener una trayectoria, digamos, diferente que la del señor Fraga. Eso ocurría ahí. Ha ocurrido. Y parece ser que es legal. Parece ser que es legal. Si ustedes están de acuerdo con ese tema en Galicia, aquí vienen ahora con estos planteamientos que son puramente hipócritas. Las lenguas oficiales son lenguas oficiales. Y en los centros educativos, por ponerse el caso, que es donde, repito, más veces ocurren problemas, son vehiculares las dos, el castellano y la de la comunidad autónoma, en este caso el catalán. Y el Tribunal Constitucional ha avalado el uso con múltiples sentencias de ambas dos. Quieren tomar casos concretos para llevarlos a categoría general, y no es cierto. Los casos de abusos, las situaciones de ilegalidad, se deben resolver en los tribunales, que para eso están. Estamos en un Estado de Derecho y si hay algún incumplimiento de la ley es donde hay que acudir. Ustedes exaltan la división de poderes y el Estado de Derecho, o lo quieren ignorar porque les interesa la rentabilidad política, la manipulación y el retorcer de estas situaciones, pues con la finalidad de seguir el debate nacional que todos conocemos y que todos estamos un poco ya cansados de su postura, fundamentalmente, ¿no?, porque es una postura absolutamente forzada y que los hechos están demostrando día a día que ya se pasa absolutamente de todo. No se puede llevar estos excesos, como digo, a categoría, solamente por buscar estos enfrentamientos territoriales y crear estas falsas ofensas cuya finalidad, como digo, es puramente electorada a corto plazo. El argumento de la moción no tiene desperdicio. Dicen que está pasando en Cataluña desde diciembre del 2003, es decir, desde que gobierna el tripartito. Bueno, me quieren decir ustedes que en todas estas situaciones no ocurrían cuando gobernaba Puyol, cuando gobernaba Convergencia y Unión. El mismo al que llamaban ustedes aquello de enano, habla castellano, o el mismo señor que cuando necesitaron su apoyo, de repente, yo creo que todos los del PP dijeron que hablaban catalán en la intimidad. No sé si como lengua vehicular o excluyente o qué. Pero claro, era necesario el apoyo de Puyol y de Convergencia y Unión en el año 96 para tener mayoría en el Congreso de los Diputados y, por tanto, que el Partido Popular, con el presidente Andal en su día, pudiera gobernar. Y entonces todos hablaban catalán en la intimidad. En esa época no había excesos, no había denuncias públicas, casos de que se arrinconaba el castellano en Cataluña. Desde luego parece que no, ¿no? O incluso gobernando en la comunidad autónoma catalana, Convergencia y Unión y Puyol, en la última legislatura, creo que algunos recordamos que fue el Partido Popular quien dio la mayoría absoluta para poder gobernar, el apoyo parlamentario para poder gobernar a Puyol. De facto era una coalición, no de gobierno, pero sí en el Parlamento. No había abusos en esa época y el PP no abrió la boca. Y el PP no dijo nada a nivel nacional. No hizo ninguna ley. No se exigió al gobierno Aznar o al presidente Aznar que tomara medidas, cartas en el asunto, para corregir esos abusos que arrinconaban al castellano. Es solo desde diciembre del 2003. Hombre, me parece que hay que tener la cara muy dura para decir que eso ocurre desde diciembre del 2003. Yo creo que esas denuncias las hemos escuchado, yo creo que, en toda España, desde hace muchos años. Porque son temas puntuales que ocurren en aquellas comunidades y en aquellos territorios, en aquellos países donde hay más de una lengua en uso. Y eso ocurre siempre. Por desgracia, va a ocurrir siempre. Hay que intentar que, evidentemente, cada uno tenga sus derechos y les ejerza con plena libertad. Y que los tribunales y las leyes protejan a los ciudadanos para que se cumplan precisamente sus derechos. Pero no nos vengan ustedes aquí con estos planteamientos llevando excepciones a categorías y, además, con la cara dura y la hipocresía con la que nos señalan que esto ocurre solo desde que gobierna el tripantito. Antes no. Antes no. Cuando a ustedes les convenía pactar con los nacionalistas, eran magníficos gobernantes, daban estabilidad al Estado y, además, no pasaba nada en sus regiones. Ahora sí. Ahora sí. Ahora pasa de todo. Pero me parece a mí que se les ve el plumero en exceso. En exceso. Bien. Ya sabemos que lo que huele a catalán es objetivo político para ustedes, para su linchamiento, su hoja de ruta. Pero, bueno, yo creo que para el bien de todo el país ya se les está acabando el argumento. Se les está acabando ya el debate sobre este asunto del Estaduto. Que, en el fondo, lo que se hace aquí, no nos vamos a engañar. Que el Estaduto es totalmente constitucional, razonable. Nos ha ratado España, nos han abierto los cielos. No ha habido tsunamis en la meseta castellana. Es decir, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Simplemente que se han quedado sin argumentos y que, evidentemente, veremos qué conejo de la chistera se tienen que sacar para intentar mantener este asunto de los catalanes y de todo esto que tanto les gusta. Miren, yo les propondría que, si entráramos todos en razón, llegáramos a sustituir la moción que ustedes tienen por la que nosotros hemos registrado ayer y que, en definitiva, lo que viene a proponer es el siguiente acuerdo. Y es lo que propongo. El Pleno de la Diputación no solo declara vigente y de especial valor para la convivencia el tenor del artículo 3 de la Constitución, sino que, además, exige respeto para las demás lenguas españolas, que es tanto como preservar el derecho de los ciudadanos a utilizarlas. Y, asimismo, el Pleno de la Diputación rechaza la actitud inquisitorial de aquellos que persiguen el patrimonio lingüístico de todos los españoles. Si ustedes quisieran que todos aprobáramos esto, creo que no habría dificultad para llegar a un acuerdo. Gracias. Muchas gracias, señor Guerrero. José Antonio Rubio. Muy bien. Doña Arminia, usted dice que la utilización de los idiomas es un derecho, y eso es lo que manifestamos nosotros en nuestra moción. ¿Qué es un derecho? La utilización de todas las lenguas oficiales. Y planteamos esta moción porque lo que está produciendo es un atentado contra la libertad de los ciudadanos, de los ciudadanos que hablan castellano. Y eso creemos que en una sociedad democrática como la que, por suerte, vive en estos momentos España, pues no se puede permitir. Y que son actitudes muy peligrosas perseguir a unos ciudadanos por la utilización de un idioma. Y eso se está produciendo ahora más que nunca. Y con eso también contesto al señor Guerrero. Dice que antes también se producía. Mire, antes se potenciaba la utilización del catalán, lo cual a nosotros no nos parece mal. Lo mismo que no nos parece mal, que dice usted que no nos gusta Cataluña. Mire, nos gusta Cataluña. Nos parece una región española maravillosa. Lo que no nos gusta es lo que están haciendo unos gobernantes en este momento en esa región. Y no nos gusta, pues que se persiga a los comerciantes catalanes cuando no utilizan el idioma catalán o cuando utilizan el castellano. No nos gusta la creación de los coordinadores lingüísticos, que son unos comisarios políticos que denuncian a los profesores. Y eso es desde el 2003. Y eso no nos gusta, porque eso recuerda a otros países y en otras situaciones poco democráticas. Si a usted le parece bien, pues bueno, yo creo que demuestra dónde está cada uno. Decirles también que esta utilización o esta obligación de utilizar el catalán incluso con los alumnos, recién escolarizados, pues ¿qué está produciendo en Cataluña? Que tenga en la mayor cifra de fracaso escolar, llegando al 50% de los escolares. Mientras que en el resto de España es el 34%. Creo que también es un tema serio que se está produciendo en este momento. Porque los alumnos no pueden recibir la educación en castellano, solamente en catalán. Y nosotros defendemos que la puedan recibir en las dos lenguas, que nos parece perfecto, pero en las dos. Y que pueden hacer uso de su libertad. Dice que antes también se daban cosas, atropellos. Mire, no sé, pero yo no había oído nunca que se utilizasen los expedientes médicos para hacer una inspección de la utilización del idioma en las consultas médicas. Es más, los expedientes médicos sin tachar el nombre, es decir, sin guardar el secreto profesional. Que eso sí que es un atentado contra la intimidad de las personas. Es decir, que las historias médicas circulen y se revisen. Si se rellenan en castellano o se rellenan en catalán, de verdad, eso es un atentado contra la libertad individual. Y se está produciendo y se ha producido recientemente, no son hechos aislados. Y la circular del director provincial de Tarragona no es un hecho aislado. Quiero decir, se ha dirigido a todos los directores de los colegios. Dice usted, también, señor Guerrero, que esta moción la presentamos porque somos unos caraduras y unos hipócritas. Yo entiendo ahora que usted, ahí en la prensa, dijese que el PP propone mociones insultantes. Nosotros no hemos llamado hipócritas ni caraduras a nadie. Es usted el que lo hace. Para usted, esas palabras se conocen que son halagos. Y lo que nosotros planteamos de defensa de la libertad de los derechos individuales son insultos. Ya empieza a entender su mecanismo mental de cómo razona y cómo expone y cómo entiende los argumentos. Si se ha leído la moción, no busca enfrentamientos. Y lo hemos dicho aquí. La moción, lo único que intenta es preservar los derechos de todos los ciudadanos catalanes para utilizar el idioma que consideren oportuno. Y que tengan la misma opción de elegir o castellano o catalán. Y que el gobierno utilice todos los mecanismos para garantizar esa libertad de uso. Y pedimos también que se respeten las sentencias y las resoluciones que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha tenido que dictar ante recursos de ciudadanos. Y no tengamos que asistir a huelgas de hambre, como el otro día, de un profesional, un sanitario médico en concreto, que utiliza al catalán perfectamente, porque sus hijos no podían tener clase en castellano. Eso es lo que nos parece serio. Y nos parece grave en un país democrático. Y por eso planteamos esta moción que no tiene ningún insulto, que no atenta contra nadie, sino simplemente que intenta defender los derechos individuales de todas las personas que viven en Cataluña, que pueden ser de Palencia, de Andalucía, de Madrid, de cualquier comunidad autónoma de España. Y que tienen que tener los mismos derechos que tienen los catalanes. Y eso nos parece fundamental. Y por eso hemos traído la moción. Muchas gracias. Gracias, señor Rubio. ¿Alguna intervención? Doña Arminia. Bueno, pues siento no estar de acuerdo con las palabras que acaba de pronunciar el señor portavoz. Es verdad, y en eso sí que estaremos de acuerdo siempre, que es un derecho el manifestar que cualquier lengua, como hemos dicho desde el principio, sea posible su utilización en un país como el nuestro, democrático y tolerante. Pero no es verdad que esta moción busque solamente el respeto o que el castellano no sufre una merma con respecto al catalán. Eso no es verdad. No es verdad porque cuando hablamos del frentismo, aunque usted lo niegue, en el punto 2 dice exactamente que el derecho a expresarse en castellano está siendo notablemente mermado por el gobierno tripartito que dirige la Generalitat de Cataluña. Y en el punto número 3 dice que la política de discriminación puesta en marcha por las formaciones políticas que gobiernan, si eso no es buscar el frentismo, pues explíquenmelo de otra manera. Esta moción podría haber tenido sentido, desde luego, si hubiese sido redactada de otra forma, y a lo mejor nos hubiéramos podido poner de acuerdo a la hora de llevarla a efecto. Y desde luego tampoco ha sido muy oportuna su intervención cuando ha hablado de comisarios políticos, porque desde luego la utilización de este término pues tiene unas connotaciones que también están buscando de alguna forma el frentismo, pero en la que no vamos a entrar. Yo voy a mantener mi postura, si esta moción, desde luego, no cambia los términos en los puntos primordiales de la misma. Gracias. Muchas gracias, señora Míñez. Don Jesús de Río. Gracias. Vamos a ver. Yo no digo lo que usted dice que yo digo. Yo lo que les estoy diciendo es que qué les parece a ustedes, por ejemplo, que en Galicia, para ser funcionario, haya que hablar gallego. O que en Baleares, para ser funcionario de la Administración, que son dos regiones hasta hace... Baleares sigue siendo gobernada por el Partido Popular, hace falta saber catalán. Eso sí. ¿Les parece bien? Me alegro. Es lo que dice la ley. Estupendo. Pues cumplamos toda la ley. Cumplamos y respetemos todos la ley. Y la ley dice que hay que respetar a las lenguas que son oficiales en las distintas regiones. Es lo que nosotros pedimos. Es lo que nosotros pedimos. Y que no utilicemos los casos que surgen a la luz de conflictos con el tema lingüístico, que siempre va a ocurrir en aquellas regiones donde hay dos lenguas oficiales, que coexisten y que es normal que existan esos problemas, precisamente como arma arrojaliza. Miren, si hay sentencias que ustedes quieren que se cumplan, esas sentencias en Cataluña son del periodo del gobierno de Puyol, del periodo que ustedes estuvieron apoyando y que no dijeron nada. Esas sentencias, esas sentencias son del periodo del gobierno de Puyol, no son de ahora. No son de ahora, ¿eh? Son del periodo del gobierno de Puyol. Y yo a ustedes no les he escuchado hacer referencia a lo que les parecía esos problemas con las lenguas, con la lengua catalana, en el momento en que ustedes apoyaban al gobierno Puyol, o que Puyol apoyaba al gobierno Aznar. Son de ese periodo, ¿eh? Perdón que le diga. Son de ese periodo, ¿eh? Son de ese periodo. Por tanto, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando ciertamente de una posición política hipócrita, ¿eh? De una posición política hipócrita. Nosotros no reafirmamos en lo que estamos diciendo, creemos que hay que respetar las lenguas, y que si hay conflictos están los tribunales, que en un Estado del derecho garantizan los derechos de los ciudadanos, y eso es lo que tenemos que apoyar. Y, por tanto, no podemos estar de acuerdo con el texto que ustedes presentan en esta moción, que es un texto que claramente obedece a la estrategia política de disparar contra lo catalán, aprovechando el asunto del Estatuto. Pero les repito que aprovechen, aprovechen, porque el tema se les acaba, y, por tanto, España va a hablar de otras cosas, no de lo que ustedes quieren en estos asuntos. Gracias. Muchas gracias, señor Guerrero. Bueno, para terminar este debate, es curioso, doña Herminia, usted y su partido, que no solo en esta institución, sino en todas las que están, que son muy pocas, gracias a Dios, pues utilizan mociones para que la ONU declare no sé qué, para que ayudemos a Colombia a no sé cuántos, bueno, yo creo que algunas hasta para la investigación del seso de las hormigas, diga que aquí utilizamos esta institución en contra del gobierno. Y usted, nosotros no utilizamos en contra del gobierno. Presentamos una moción que nosotros creemos que es importante y que se debería no solo presentar a estas instituciones, sino aprobarla, en defensa de un derecho que tiene cualquier ciudad de español, que es poder hablar, primero conocer, aprender y hablar el español en cualquiera de los lugares de España. Es lo que pretendemos, no contra el gobierno, no, no. Es simplemente eso, sí, es muy sencillo. Segundo, usted dice que hacemos frentismo, porque criticamos a un gobierno, a una formación. Pues usted está haciendo frentismo constantemente contra nosotros, porque no nos apoyan casi nada y le parece mal todo lo que hacemos. Y usted, frentismo no es criticar a otros gobiernos. Frentismo es lo que están haciendo algunos partidos, enfrentando a territorios de España, trabajando para resurgir la división que produjo la guerra civil y que permanezca viva en la sociedad, enfrentando otras muchas cosas. Eso es frentismo. Nosotros no, hombre, a ver si ahora por criticar a una formación política lo que ha tenido que hacer frentismo. Usted está haciendo frentismo siempre y continuamente con nosotros. Entonces, y yo no lo considero así. Yo expreso mi opinión sobre lo que está haciendo el tripartito o los partidos políticos de Cataluña, que me parece nefasta. Y eso no es frentismo, por Dios. Es la libertad de expresión. Sin crear frentismo, otros son los que están creando. Mire usted, señor Guerrero, dice que nosotros somos hipócritas y que estamos haciendo un debate hipócrita. Hipócritas son ustedes. Son ustedes que gobiernan en Cataluña, que están cercenando el derecho de todos los catalanes a conocer y aprender el español totalmente y vienen aquí a defender el artículo 3 de la Constitución, que por cierto, no pasa nada por leer artículos de la Constitución aquí, como verá. Pero nosotros de verdad que no somos hipócritas porque estamos defendiendo, como he dicho antes a la doña Almiña, la posibilidad de conocer en las escuelas y aprender y de poder hablar y expresarse libremente en castellano no solo en cualquier lugar de España, sino en Cataluña, sin ser perseguido y sancionado. Que dice que en Galicia se exige que se conozca y que se hable el galleo. Me parece estupendo. Y en Valencia, y en Palma, Mallorca, en Baleares, que se conozcan todos los idiomas de las comunidades autónomas, a mí me parece muy bien, y es un derecho también de todos los filianos aprenderlo. Y que se enseñe catalán, y que se enseñe gallego, que se enseñe valenciano y asturiano, todos, y me parece muy bien. Además, eso ayuda a la cultura y a la formación humana. Lo que me parece intolerable es perseguir el uso de un idioma, y sobre todo el castellano, que es patrimonio de todos los españoles. Y es lo que se está haciendo en Cataluña, nada más. Al que pone los rótulos en castellano, se le sanciona y se le ponen grandes multas. Al que se dirige cualquier escritor en castellano, se le sanciona y no se le admite. Al profesor que se expresa en castellano, hay órdenes y circulares de la Consejería de Educación diciendo que se denuncia a esos profesores por expresarse en castellano. Al médico que redacta las hojas clínicas en castellano, se le persigue. Eso es lo que estamos denunciando, señor Guerrero, nada más. No que se hable en catalán, que nos parece muy bien, y que se conozca el catalán. Y nosotros lo apoyamos. Y nosotros, se lo dejo muy claro, que ese discurso que está tratando de hacer su partido desde siempre, no estamos contra Cataluña. Ni contra los catalanes. De ninguna de las maneras. Ninguna, ¿eh? Estamos contra lo que está haciendo el gobierno catalán. Que no es Cataluña. Ni son los catalanes. Eso dirá Franco yo, los españoles. Y a ustedes parece que les gusta eso. Si rogan la representación de todos los catalanes. No. Son el gobierno. El gobierno de la Generalitat, que es el que está haciendo estas actuaciones, y otras, muchos, peores. No estamos ni contra Cataluña, ni contra los catalanes. Estamos con actuaciones del gobierno tripartito. En este caso, tripartito, cuatripartito, o unipartito, me da igual, contra el gobierno. Que es completamente distinto. No sigan con ese discurso de contra el catalán, contra los catalanes, y contra Cataluña. No. Eso es el frentismo. Esa es la política que están haciendo ustedes a nivel nacional. En frenta. Y nada más. Yo creo que queda absolutamente claro. Y yo lamento profundamente que partidos como ustedes, que se les llena la boca constantemente de defender los derechos de todo el mundo, pues aquí no apoyo una moción que es para defender el derecho de cualquier español. De cualquier español, catalán, vasco, gallego, a poder hablar y expresarse en castellano, en el español, en cualquier lugar de España. Y lo lamento profundamente. Pasamos a la votación. Se han acabado los turnos de réplica. Es normal. Vamos. Doña Herminia, no tiene usted la palabra. Está hablando el presidente. Y es normal que en un debate, en un debate de un punto, se haga alusión a lo que usted ha dicho antes. Vamos, ya estaría bueno. Entonces, ¿a qué voy a hacer alusión? A lo que dice el vecino del Quinto. Usted ha hecho una interpretación. No tiene la palabra, doña Herminia. No tiene la palabra. Y no hay alusiones. Se pasa la votación. ¿Y quién la unidad? No. ¿Partido Socialista? No. ¿Partido Popular? Sí. Pasamos al siguiente punto. Lo ordenaría. Tercero. Propuesta del Partido Popular sobre la instalación de una estación del tren de alta velocidad en el geolántico. Don José Antonio Rubio tiene la palabra. La modernización de las infraestructuras ferroviarias con la llegada del tren de altas prestaciones, antes denominado tren de alta velocidad, debe suponer para la provincia de Palencia un motor de desarrollo que sirva a los objetivos de esta institución provincial y, por ende, de los palentinos. Estos objetivos se vienen manteniendo a lo largo de toda esta legislatura y han sido ratificados en el mes de octubre con la aprobación por unanimidad de todos los grupos políticos de las propuestas de la Comisión de Despoblación encaminadas a fortalecer el empleo y a fijar población. En estos momentos se está a la espera de la aprobación del impacto ambiental y redacción del proyecto del tren de alta prestaciones a su paso por nuestra provincia. Las instituciones comprometidas con el desarrollo de Palencia deben promover iniciativas para que las mejoras de las infraestructuras no supongan pérdidas en los servicios que se prestan, sino que se potencien y supongan un avance en la calidad de vida de todos los ciudadanos. Dado que Ventra de Baños siempre ha sido un importantísimo núcleo de comunicaciones ferroviarias y dado que el tren de altas prestaciones Eje Atlántico tiene que pasar por nuestra provincia, es por lo que se somete a la consideración del Pleno a la aprobación de los siguientes acuerdos. Instar al Ministerio de Fomento para que Palencia siga siendo un importante nudo de comunicaciones ferroviarias e instar al Ministerio de Fomento para que se mantenga una estación con todos los servicios y paradas en el llamado Eje Atlántico Madrid-Paris en torno a la localidad de Ventra de Baños. Muchas gracias. Gracias, señor Rubio. ¿Alguna intervención? Don Jesús Guerrero. Bueno, yo lamento que este Pleno empiece a apuntar por unos derroteros que no son los de la cama y la serenidad que yo creo que debemos de tener todos. Yo le recuerdo, señor presidente, que es usted el que ha establecido el orden del día, por tanto, el responsable de que aquí se levanten, por tanto, polémicas por los planteamientos de unos u otros en cuanto a los contenidos de los puntos del orden del día, pues en parte le corresponde a usted. porque si en vez de tener estos temas puramente partidistas, partidarios... Yo lo entiendo a usted, pero estamos en propuesta Partido Popular sobre la estación de detenida de la tabla ciudad en el Eje Atlántico. Está usted empeñado, señor presidente, en... Y ha hecho unas manifestaciones el portador presentando la moción y yo le recuerdo que se atenga al debate de la moción. Señor presidente, el grupo... Y luego, perdón, don Jesús, que no tiene hasta la palabra. Y luego, en rogos y preguntas, usted hace las manifestaciones personales y sus expresiones personales que usted crea conveniente, pero ahora vamos a cedernos al orden del día nada más, eso sí de claro, además usted lo ha dicho. Yo le confesioné al orden del día, pues vamos a cedernos al orden del día. Y luego, en rogos y preguntas, usted expresa su malestad, su adquistencia, lo que usted crea conveniente. Desde luego, está usted empeñado en quedarse solo en este pleno, con su grupo. Miren, yo creo que nosotros tenemos aguante y vamos a expresar aquí lo que tenemos que expresar. Y en este punto vamos a hacerlo ahora también. Es lamentable, ciertamente, lo que está usted intentando provocar, pero en fin, vamos a hacer. Propuesta del Partido Popular sobre la instalación de una estación de tren de alta velocidad en el Eje Atlántico. Bien, ya era hora que la diputación, que nunca se ha preocupado de este asunto, ahora ya le parezca que es momento de decir algo. Lo que pasa es que la pregunta que surge, la primera que surge es, bueno, después de tantos años incluso, de no decir nada como institución, ¿por qué ahora? A uno se le ocurre, o a este grupo se le ocurre, que a lo mejor es porque obedece a la estrategia o al rebote de alguna portavoz en algún ayuntamiento de su partido. No lo sé. En todo caso, creemos que lo que buscan es pescar en río revuelto y, bueno, pues yo no sé si van a tener la satisfacción o no de conseguir alguna trucha o alguna carpa, no lo sé. Pero yo creo que ustedes sí que tendrán que explicar, y yo creo que este es el momento, por qué en cada institución en la que están expresan una opinión y un discurso diferente sobre este asunto. Dicen que quieren una estación en las inmediaciones de venta de baños, que es lo que dice la propuesta de acuerdo. Yo no sé si eso quiere decir que en venta de baños no. No lo sé. Yo creo que en realidad el Partido Popular, sobre esta posición, los ciudadanos yo creo que tienen muchas incógnitas, no saben exactamente qué es lo que quieren, puesto que piden cosas diferentes en venta de baños, en Palencia, en Villamuriel, en Magad, en Soto, en cada sitio dicen una cosa. Yo creo que aquí ustedes deberían de decir que su apuesta para poner esa estación es Soto o Magad, por ejemplo. Díganlo claramente. No pasa nada, cada uno tiene sus opciones. Me parece correcto que lo hagan así. Pero lo que no es lógico es que en Palencia digan una cosa, en Villamuriel la otra, en Meta de baños otra, en cada sitio una cosa. Eso sí que no parece muy coherente, la verdad. Eso sí que no parece desde luego muy acertado, porque uno puede llegar a pensar que lo que quieren es jugar con los ciudadanos de venta de baños, con los de Villamuriel, con los de Magad, con los de Palencia, y en definitiva marear la perdiz con este asunto. Yo creo que en el fondo lo que pasa es que se someten a grupos de presión que no se presentan a las elecciones y que tienen una representación diferente de lo que son los cauces democráticos, y claro, así les va. Esa es su servidumbre, no la nuestra. Ahora parece que se preocupan mucho, pero hay que recordar que durante la etapa del último gobierno del Partido Popular parece ser que la provincia de Palencia no tenía parada fijada para el tren de alta velocidad en esa ruta del llamado Eje Atlántico. No estaba prevista ninguna parada, eso parece, ¿no? Por lo menos así está establecido por los técnicos del Ministerio de Fomento. Mire, nosotros queremos que haya una estación de Palencia y otra en la localidad de venta de baños, como las hay en la actualidad. Esa es nuestra postura. Dentro de los términos de esta moción no nos parecen muy adecuados, pero tampoco vamos a entrar tampoco ahora a proceder a enmendar ni a querer cambiar, y por tanto no nos parece incompatible en el fondo con lo que nosotros estamos pidiendo. Y miren, les vamos a votar a favor. Muchas gracias, señor Guerrero. Don José Antonio Rubio. Pues bien, me parece estupendo que al Partido Socialista le parezca bien esta moción, que no le parezca insultante ni enfrentista, como dice. Pero a pesar de que ha dicho que va a votar a favor, usted, en sus argumentaciones, bueno, pues plantea lo de siempre, un enfrentamiento, ¿no?, que no existe. Nos pregunta, nos dice que es lamentable, que por qué ahora, que pesca en Río Revuelto. Mire usted, usted estuvo en la Comisión de Despoblación, y allí se tomaron una serie de acuerdos. Y uno de ellos, uno de ellos, el 62, era solicitar, dentro del Plan Especial de Infraestructuras para la provincia de Palencia, potenciar el núcleo ferroviario en torno a venta de baños, y potenciar Palencia como núcleo ferroviario, que era la 63. En este momento, el tren de alta velocidad está, en cuanto a la declaración de impacto ambiental, esperemos que ha avanzado, porque lleva allí desde el año, desde el 2000, en el Ministerio de Medio Ambiente, concretamente desde el 1 de agosto del año 2000, y esperemos que se empiecen a redactar los proyectos. De palabra, hace unos años se nos dijo que sí que había una estación en el eje atlántico, pero lo que queremos es solicitar que ya por escrito y en los proyectos aparezca esa estación. Y usted, ¿por qué no decimos en Soto, en Magad? El tren de alta velocidad lleva unos trazados complejos, complicados, con unas cubaturas que exigen su desarrollo, y nosotros no queríamos condicionar, es decir, no queremos decir que tiene que ser aquí, en este sitio, obligatoriamente. Entendemos que tiene que ser en la zona sur de la provincia de Palencia, entendemos que tiene que ser cercano a la capital, para la utilización de mayor número de viajeros posibles, y puede ser perfectamente venta de baños, que tiene un término municipal pequeño, quiero decir, o puede ser 500 metros para acá o 500 metros para allá. Es por eso que hemos intentado dejar abierta en lo posible esa opción y que sean los técnicos del Ministerio que digan, mire, la mejor opción para colocar la estación en torno a ese eje que todos entendemos es aquí. Perfecto. No queremos condicionar ni obligar al Ministerio a que diga obligatoriamente aquí, donde está la estación de venta de baños ahora, porque a lo mejor no se puede desarrollar, y tiene que ser 100 metros más arriba, y si es 100 metros más arriba o más abajo, pues a lo mejor ya pilla en el término de dueñas, quiero decir, o en el término de Soto. Si usted conoce el término municipal de venta de baños ve que puede pasar eso, pero facilísimamente. Pero quiero decir que dentro de la libertad que nosotros damos al Ministerio, lo que sí le exigimos y le decimos ahora es que concrete que haya una estación en el eje atlántico y que esa estación tenga todos los servicios y que paren el mayor número de trenes, porque se tarea bien que ahora llegase el tren de alta velocidad, pero que no parase. Y entonces una posibilidad que tenemos en esta provincia de desarrollo, pues se convierta en un déficit. Entonces lo que queremos es evitar eso y desde esta institución por eso planteamos que ese tren tenga una estación importante, que Palencia siga siendo un nudo ferroviario importante y que tenga todos los servicios que el tren de alta velocidad va a prestar y que está prestando en otras provincias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rubio. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. Izquierda Unida. ¿No está? ¿Partido Socialista? ¿Partido Popular? Sí. Siguiente punto del orden del día. Propuesta del Partido Popular instando al Ministerio la compatibilidad del trazado del tren de alta velocidad y del canal de Castilla. ¿Alguna intervención? Bueno, esta es una moción que hace referencia también al... al tren de altas prestaciones que pasa por la provincia de Palencia y que obedece a una soliditud del Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga y de algunas asociaciones e instituciones de la zona. Ellos nos han trasladado que pudiésemos solicitar al Ministerio esta moción y por eso la hemos traído en este caso. El pasado mes de agosto el Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga recibió un informe que hacía referencia al proyecto de la línea de alta velocidad Palencia-Santander, tramo Palencia-Alar del Rey, subtramo cuarto vía proveedor-Alar del Rey, Palencia-Plataforma, que es como se denomina el proyecto. En dicho informe se concretan las actuaciones a realizar en dicho tramo y que prevé la construcción de una plataforma ferroviaria de doble vía y otra de nueva construcción en los que se aproveche parte del trazado actual. Los impactos más negativos de dicho trazado se derivan del discurrir en paralelo por el Canal de Castilla invadiendo el área de protección natural de este y por el puente diseñado sobre el río Pisuerga a la altura de su confluencia con el canal, afectando este último a todo lo conjunto de la retención de San Andrés, que además tiene protección de grado 1 en el Plan Regional de Castilla y León. Todo ello repercute de manera muy significativa en la flora y fauna del entorno. Elimina dos sotos de arbolado a ambos lados del río con árboles autóctonos de gran porte y además en dicho tramo crían y se refugian diversas especies animales protegidas. El impacto visual de dicho trazado supone una merma considerable en el potencial turístico de la zona, puesto que el trazado tan próximo al canal reducirá la afluencia de turistas a un entorno que pretende desarrollarse dentro del medio rural en simbiosis con la naturaleza. El sector agrícola también se verá afectado, puesto que el trazado discurre por la rica y fértil vegarrense. Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos. Solitar al Ministerio de Fomento como ejecutor de dicho plan para que considere un trazado alternativo y compatible a los usos del canal de Castilla. E instar a la Confederación Hidrográfica del Duero como responsable de la tutela del canal y al Ministerio de Educación y Cultura como responsable de los bienes de interés cultural para que inicien cuantas acciones sean necesarias para conseguir un trazado acorde con los intereses generales. Muchas gracias. Gracias, señor Ruta. ¿Alguna intervención? Don Jesús Guerrero. Gracias. Efectivamente, los argumentos que están expuestos en esta moción vienen desde hace meses, bueno, pues circulándose, lo están moviendo desde el Ayuntamiento de Herrera, asociaciones, esencialmente el CID de Herrera, ciudadanos, instituciones, algunos otros ayuntamientos que ya les han avalado. Por cierto, de todos los colores políticos, porque creo que esto no tiene tinte. Yo creo que el asunto tiene perfecta solución, puesto que el trazado planteado puede perfectamente variarse para preservar las zonas afectadas y, sobre todo, el canal. Para eso están los periodos de alegaciones y las etapas de exposición pública y, bueno, pues todos estos elementos que la ley permite como garantía, precisamente para solventar estas dificultades. Lo importante es que se tenga en cuenta esta petición, puesto que es de sentido común y yo creo que, sin duda, pues el Ministerio de Fomento o cualquier otra Administración las tomará en cuenta sin problemas. Y se podrá compatibilizar el desarrollo del proyecto del tren de alta velocidad de Palencia-Cantabria con los intereses que tenemos de preservar el canal y que no se producan, repito, retrasos en los tiempos normales de desarrollo de esa infraestructura. Lo que pasa es que, claro, esa parte de exposición es correcta, nosotros no tenemos ningún problema, pero, claro, a la hora de ustedes de hacer la solicitud, pues por un lado se pide al Ministerio, correcto, por otro lado ya meten a la Confederación Hidrográfica, la bicha un poco de estos años o de estos meses que tienen ahí, bien, en fin, hay a ustedes, pero lo que ya nos parece un error de bulto es que se inste, y leo textualmente, al Ministerio de Educación y Cultura como responsable de los bienes de interés cultural, para que proteja al canal y tal. No tengo más importancia en que se inste también al Ministerio de Cultura, pero, hombre, yo creo que responsable de los bienes de interés cultural del Ministerio de Educación y Cultura, yo me he tomado la molestia al leer el Estaduto de Autonomía de Castilla y León, y en el título segundo, artículo 32, apartado 12, dice que son competencias exclusivas de la comunidad el patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico y científico, es decir, el patrimonio histórico artístico, es competencia exclusiva de la comunidad. Hombre, yo creo que para ser rigurosos deberíamos instar a la Junta de Castilla y León a que, precisamente, haga lo que ustedes piden para el Ministerio de Educación y Cultura, que yo no quiero que lo quiten, pero sí añadir también a la Junta de Castilla y León, no pasa nada, porque verdaderamente es la competente, que cuide y que vele para que no haya, digamos, problemas en este asunto. Entonces, yo, si no les parece mal, se incluye y ya está, no pasa nada, ¿eh? ¿De acuerdo? Por mi parte, vamos a estar a favor. Gracias. Muchas gracias, señor. José Antonio Rubio. Nos parece bien, ¿eh? Se ha instado al Gobierno de la Nación, al Ministerio, por dos razones fundamentales. Una era porque en las mociones que nos han adjuntado, los ayuntamientos que las han aprobado y las abstenciones venía recogida a la solicitud al Ministerio. Yo creo que porque el responsable del trazado de alta velocidad es el Gobierno de la Nación y porque podrían hacer más fuerza. Pero estamos de acuerdo en que se inste también a la Junta de Castilla y León para que vele por la protección de este interés cultural. Y a la Confederación no es que la metamos, es que es la responsable del canal de Castilla. Y está usted de acuerdo conmigo, está usted de acuerdo conmigo, que la verdad es que es la bicha. Pero la bicha no nuestra, sino de todos los ciudadanos que tienen que ver algo con el canal, o con los chopos o con los ríos. En este momento no creo que nadie pueda decir que la gestión de la Comisión Geográfica del Duro sea la más adecuada. Muchas gracias. Muy bien. Pasamos a la votación. Partido Socialista. Partido Popular. Sí. Siguiente punto del orden del día. Propuesta del Partido Popular listando la transferencia de fondos de cohesión a Palencia. Don José Antonio Rovío. El pasado 17 de diciembre la Unión Europea aprobó el reparto de los fondos europeos entre el 2007 y el 2013. En la negociación de los mismos España pierde más del 90% de esos fondos que venía disfrutando, lo que supone pasar de 48.000 millones de euros a 5.000. Es decir, supone una pérdida de 43.000 millones de euros. España y, por tanto, también Castilla León son las paganas de tan nefasta negociación. Los fondos negociados han servido en estos años para el desarrollo de políticas de crecimiento del empleo, han contribuido a la mejora del tejido productivo, a la creación de infraestructuras, a desarrollo local y medioambiental y a múltiples programas de desarrollo que ahora con esta negociación van a verse seriamente perjudicados. Por tanto, el desarrollo de la provincia de Palencia sufrirá una pérdida importantísima de fondos europeos fruto de la desidia y el desinterés del Gobierno por nuestra provincia. Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la conciliación del Pleno a la aprobación de los siguientes acuerdos. Insta al Gobierno de la Nación para que compense dicha pérdida y aporte anualmente la diferencia, permitiendo con ello que nuestra provincia pueda seguir desarrollando y converger con las provincias del resto de España. Muchas gracias. Gracias, don José Antonio. ¿Alguna intervención? Don Jesús Guerrero. Gracias, don José Antonio. Gracias, don José Antonio. Después de los muchos años de abandono del Partido Popular a todos los niveles, Gobierno Nacional, Gobierno Regional y de esta Diputación. Y porque Palencia lo necesita objetivamente. Somos la provincia que más sufre la despoblación de España. Entre 1991 y el año 2005, con los datos recientes que han salido, España es la provincia que más población ha perdido de toda España. El 16,5% de retroceso en nuestra población. Hemos perdido de 17.747 habitantes. Como si todo Guardo, todo Aguilar y todo Cervera desaparecieran de un plumazo. Así. Dicen en la moción que los fondos, durante el periodo anterior, que es el periodo de gobierno del Partido Popular, dicen que han servido para el desarrollo en empleo, tejido industrial, infraestructuras, desarrollo local, medioambiental. Ahora, hombre, entonces, ¿cómo han aplicado ustedes, desde el Gobierno de la Nación, desde el Gobierno Regional e incluso desde la Diputación, cómo han aplicado los fondos de cohesión al gobernar si no ha parado la despoblación? Si durante todo este tiempo se ha agudizado el problema. No nos digan que ha servido para eso. Habrá intentado servir para eso, pero desde luego, por desgracia, parece que no ha servido para mucho. Uno de los criterios de reparto de los fondos es que se tenga menos del 90% de la renta media de la Unión Europea. Valencia está un poco por encima. Pero es que este asunto no es un criterio excluyente y, por tanto, nuestro problema de despoblación va a permitirnos entrar en esos criterios de reparto. Deberían preguntar al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, por qué no se interesó por Valencia en su reciente entrevista con el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero. Porque el señor Juan Vicente Herrera salió bastante satisfecho de esa entrevista a la Moncloa. Fue al llegar a Valladolid donde empezó ya las reivindicaciones, donde empezó ya los planteamientos de exigencias. No se preocupó ni mucho por Valencia. Fue el propio presidente el que se extrañó, porque el presidente conoce la realidad de esta provincia y de esta región. Fue el propio presidente Zapatero quien se extrañó de que Juan Vicente Herrera no le pidiera que se incluyera a Valencia en los fondos de cohesión. Mire, para que nos enteremos todos, y ustedes también, la Unión Europea no reconoce la territorialización de las inversiones por provincias. En la terminología europea existen los llamados NUT, Unidades Territoriales Nacionales, que se dividen en tres escalas. La NUT1, que serían los estados. La NUT2, que serían las regiones. Y luego la NUT3, que serían las provincias y que solamente se consideran desde el punto de vista estadístico, pero no ahora de los repartos de los fondos europeos. Esto significa que no pueden venir fondos de cohesión así dichos a Zamora, a Soria, a Salamanca o a Palencia individualmente, sino que vienen a Castilla y León en su conjunto. Luego se hace el reglamento de reparto de esos fondos y se hace el reparto por proyectos, nunca por provincias. Y sí que se puede tener en cuenta en ese reglamento proyectos que se desarrollen en territorios con problemas, como no llegar al 90% de la renta media del PIB de los países de la Unión Europea o que sufren la despoblación, como es nuestro caso. Y luego viene la aportación local y regional, que es de en torno al 15% a cada uno de los proyectos y que esencialmente tendrá que hacer frente a ella la Junta de Castilla y León. De hecho, el proceso es el siguiente. La Unión Europea llega a compromisos con estados, los estados los llegan con las regiones y son las regiones luego las que les toca comprometerse con las provincias. Y aquí, como veo, como digo, nos retrataremos todos claramente. Miren, el Parlamento Español aprobó y ha declarado por mayoría absoluta y con la felicitación de todos los grupos políticos, con la excepción de uno, el suyo, el éxito de la negociación del presidente Rodríguez Zapatero y del gobierno de España en el último reparto o planteamiento de los presupuestos europeos para los años 2007 a 2013. Puesto que España sigue siendo un país beneficiario de fondos europeos, con un saldo neto a favor de 16.000 millones de euros. Y eso, a pesar de que España ha crecido económicamente y está por encima de la media de la Unión Europea a 25 miembros. Ese efecto estadístico que ciertamente ha estado ahí. Pero es que además Castilla y León, y por tanto Palencia, como decimos, recibirá de los fondos de cohesión en torno a 1.000 millones de euros, el 30% del total de lo que dispondrá España. Esto contrasta con el periodo anterior, negociado por el presidente Agnar y por el gobierno del Partido Popular. Puesto que en el año, entre el año, el presupuesto anterior de la Unión Europea, entre el año 2000 y el 2006, la región recibió únicamente 720 millones de euros. Ahora casi mil, con este fracaso que dicen ustedes. Y antes, con el éxito de Agnar, 720 millones de euros. Pero esos son datos objetivos que están ahí. Es decir, menos en el éxito, ¿verdad? Y ahora que nos dan más es un fracaso. Es decir, que cuando eran ustedes el partido que gobernaba y responsaba del gobierno, Castilla y León y Palencia recibieron menos fondos europeos en términos absolutos y porcentuales de los que va a recibir ahora. Eso, perdónenme que les diga, pero eso es cinismo político, ¿eh? Políticamente hablando, eso es cinismo. Ah, vale, por favor. Además, cuando gobernaban, cuando hasta marzo del año 2004 gobernaron el país, sabían que España, por su desarrollo económico, no podría seguir recibiendo cantidades semejantes como las anteriores. Y así lo dejan claro las propias declaraciones del presidente Agnar, en las que, por ejemplo, les digo, tengo varias, pero digo solo una. España es un país floreciente. Palabras textuales, al Frankfurter Allgemeine en Zeitung, perdónen que no sé si pronuncio bien estas cosas, es alemán, ¿eh? España es un país floreciente. Contribuirá cada vez más a la Unión Europea. Y ya lo hace. Lo que recibe de los fondos se limitará. Escaladamente ya está teniendo lugar. España ha alcanzado en el 2003 el 87% de los ingresos medios europeos. Los fondos de cohesión se acaban en el 90%. Contribuir más y recibir menos porque España está teniendo un buen desarrollo económico demuestra que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Eso me llena de satisfacción, ¿no? Eso lo ha dicho el presidente Agnar. Ustedes sabían que eso iba a pasar porque, por suerte, para todos los españoles, el país ha crecido económicamente y está, pues, ya en unos niveles que no son los que llevaron a que fuéramos los beneficiarios casi absolutos de los fondos de cohesión, pues, en los años 80, que es cuando se consiguieron esos fondos, por cierto, por parte de Felipe González, aquel pedigüeño, ¿verdad?, que decían ustedes entonces. Es decir, que no esperaban nada del presupuesto del 2007 al 2013. Y ahora parece que como que rechina un poco el que Zapatero haya conseguido 16.000 millones de euros y que España sea un país que va a recibir fondos netamente. De hecho, además, es que ustedes no han apoyado nada, o sus partidos no han apoyado nada, porque, como decía antes, que llamaron pedigüeño Felipe González, en el momento en que estaba negociando la creación de los fondos de cohesión, pues, también Aznar vino a decir que, o Rajoy, mejor dicho, perdón, vino a decir que a medida que avanzaba la negociación, la posición de España, no sé por qué extrañas razones, va siendo peor. Eso, el 12 de diciembre del 2005. O Zaplana, fíjese lo que decía Zaplana, el 14 de diciembre del 2005, cuando se estaba negociando. Se ve imposible el acuerdo. Lo importante no son los fondos de cohesión, sino saber si al final España será un contribuyente neto. Es decir, no son los fondos de cohesión lo que importaba Zaplana, si al final era España o no contribuyente neto, que no lo va a ser, y además con fondos de cohesión. Pero a ustedes no les importaba eso. Y miren, y ya un documento absolutamente objetivo, que no es partillista por ningún lado. El Pacto Industrial de Castilla y León, firmado por los agentes económicos y sociales y ratificado por la Junta de Castilla y León en su Consejo de Gobierno el 15 de diciembre del 2005. Textualmente, leo el párrafo textual, dice, España, beneficiaria hasta el 2006 de los fondos de cohesión destinados a países de la Unión Europea con productos interiores brutos inferiores al 90% de la media europea, probablemente dejará de percibir esta ayuda, además de por el llamado efecto estadístico, por el gran progreso que se ha producido en estos últimos años y que coloca a España en la media de los indicadores europeos. Es decir, ustedes claramente sabían, cuando gobernaban y sin gobernar, que no iba a ser muy posible que llegaran fondos de cohesión a España. Y sin embargo llegan. Y sin embargo el éxito del Gobierno socialista en la negociación del presupuesto europeo de 2007-2013 indica que España va a seguir recibiendo dinero netamente. Pero miren, ya por poner otros datos encima de la mesa, porque claro, en su moción se desprende como que hay un abandono, una desidia, como dicen, desidia y desinterés del Gobierno socialista por nuestra provincia. Miren, tanta desidia y desinterés que, por ejemplo, este año el Gobierno del Partido Socialista, el del desidia, el de la desidia y el del interés que dicen ustedes, este, este gobierno en el año 2006 ha aumentado un 104% las inversiones en los presupuestos generales del Estado en la provincia de Palencia. Ha pasado este Gobierno de la desidia y del desinterés por la provincia de invertir 82 millones el año pasado a 167 millones de euros. Mientras que la Junta de Castilla y León ha pasado sólo de 89 a 96 millones. Esa es la desidia y el desinterés del Gobierno socialista. Ha duplicado la inversión del año pasado. Y además ha licitado y adjudicado como obra pública el Gobierno de la Nación por un importe de 237 millones de euros. Mientras que la Junta en ese mismo periodo, el año pasado, 26 millones nada más. Es decir, casi la décima parte. Que el Gobierno de la Nación haya invertido más y haya licitado más que durante el gobierno del Partido Popular y que la propia Junta. Y que el resultado para Palencia y para Castilla y León, el resultado de la inversión de los fondos europeos sea positivo. Y que Palencia con toda seguridad va a tener participación interesante, importante los fondos de cohesión. Eso es, como digo, resultado del compromiso del Partido Socialista y del Gobierno de Rodríguez Zapatero con esta provincia. Clarísimamente. Yo creo que debían de retirar esta moción por anticuada, por ofensiva, por desleal con las instituciones, por falsa de arriba abajo. Y deberían de traer otra moción en la que se pidiera a la Junta de Castilla y León que, dentro de sus competencias, las que sean, invirtiera tanto, por lo menos, como el Gobierno de la Nación este año. Y yo creo que ahí, a lo mejor, podríamos estar a acuerdo. Gracias. Muchas gracias, señor Guerrero. Don José Antonio Rubio. Señor Guerrero, me voy a dar las gracias por lo de falso, cínico, porque eso no es un insulto. Ya sabemos que usted tiene ese término confundido y esto debe ser halagos, ¿no? Y cada vez que nos lanza esos comentarios, pues nos tendremos que sentir felices y orgullosos. Yo no le voy a llamar ni cínico, ni falso, ni mentiroso. Pero, hombre, le voy a corregir algunos datos que usted creo que desconoce, porque estoy seguro que si los conociese los hubiese dicho aquí. Usted habla de 16.000 millones. Eso no es cierto. Mire, de los 16.000 millones, 11.000 son fondos que quedan recibidos de remanentes de la negociación de 1999. Y 5.000 son los que se han conseguido. Y hemos pasado de 47.500 millones de euros entre fondos estructurales y fondos de cohesión a recibir esos 5.000. Hemos perdido 43.000 millones de euros. Pero, bueno, eso parece ser que es alabado, cantado por todos los partidos, como dice usted. Ha sido un éxito. Bueno, pues si llegamos a conseguir, por ejemplo, en el último tramo de la negociación, 10.000 millones de euros, como consiguió Inglaterra, que en Producto Interior Bruto y en renta de capital, debe estar un poco por encima de la nuestra, pues entonces hubiésemos hecho a lo mejor 15 días de fiesta nacional. Y hubiésemos, bueno, aquí tirado la casa por la ventana. Pues mire, desito nada. Desito nada. Hemos perdido 43.000 millones de euros. Que es demasiado, demasiado. Porque la ampliación, la ampliación, y no dicho por ningún dirigente popular, ni de España, ni de Europa, sino dicho por el señor Blair, por el presidente inglés de Gran Bretaña, pues la paga fundamentalmente España. Contribuyendo con el porcentaje más alto del Producto Interior Bruto a esa ampliación. Y eso lo dicen en Europa, ¿eh? Todos los líderes. Ustedes no. Ustedes lo venden como un éxito. Pero usted dice después que es que Castilla y León recibió 720 millones de euros gobernando el Partido Popular y que ahora recibe 900. No es así, señor Guerrero, usted lo sabe. Castilla y León recibió 4.702 millones con 30, con más 30, ¿eh? Millones de euros. No le haga usted la trampa. Es decir, cuando gobernaba el Partido Popular había los fondos estructurales, que usted conoce, y los fondos de cohesión. Y los fondos de cohesión iban dirigidos a regiones que no tenían posibilidad de recibir fondos estructurales. Y los fondos estructurales vinían a las regiones Objetivo 1. Y de hecho aquí, pues han hecho proyectos como los PRODES, los LIDER. El proyecto EQUAL. Que mire, cuando gobernaba el Partido Popular, qué casualidad, la Diputación de Palencia tenía un proyecto EQUAL en marcha. Llegó el Partido Socialista, pedimos la segunda fase y desapareció. Para Palencia. Desapareció. Esos fondos europeos, de momento, ya no llegaron. Y dice usted también que, claro, que los fondos vienen al Estado. Claro, por supuesto. Claro que vienen al Estado. Y dice usted que no se puede repartir por provincias. Pues dígaselo usted al presidente del Gobierno, que no lo debe saber. Porque ha sido el presidente del Gobierno quien ha dicho que los fondos eran para Ávila, para León, para Zaramora y para Salamanca. Ha sido el presidente del Gobierno. Entonces, y dígaselo usted que de esos fondos, que se pongan de acuerdo porque unas veces son 900, otras veces son 1.000. En principio lo que hay son 900 millones. Dígaselo usted también al delegado del Gobierno en Castilla y León. Que además de decir que, y se lo leo, León percibirá el 15% de los 3.200 millones de fondos de los que la Unión Europea destinara para España, es decir, 460 millones de pesetas de los 900. ¿Eh? Euros, perdón. 460 millones de euros de los 900, es decir, más de la mitad son para León. Eso lo dice el señor Miguel Alejo. Pero es que además, no es eso. Partido allí, el señor Alejo también dice que no, que es que de 460 que es poco. Que tienen que ser 800 millones de los fondos europeos que llegan a Castilla. Al final, no sé lo que nos va a tocar. Porque, como dice usted, que es una moción caducada, que ya van a entrar todas las provincias, que no sé quién lo dice. No sé lo que nos dice. El señor presidente del Gobierno, el señor Zapatero, ha dicho lo que ha dicho. Cuatro provincias. No sé la credibilidad que para usted tiene el señor Zapatero. Hombre, debería tener alguna, ¿no? Que es su presidente del partido. Por lo menos, su secretario general. Y debe tener alguna credibilidad. Porque, ¿quién dice ahora que Palencia entra? A mí me gustaría saber quién es el líder político del Partido Socialista, que afirma que es que Palencia ya entra en esos fondos de cohesión. Contraviniendo lo que dicen esos representantes a más alto nivel, como es el presidente del Gobierno. Yo he visto ayer una rueda de prensa en la que lo dice, pues claro, el señor Villarrubia, el señor Paco Ramos y el señor Guerrero. Mire, pues, no sé la credibilidad que tienen para usted. Para mí poca. Para mí poca. Primero, porque dicen ustedes que, además, la Junta es la que tiene que incluir proyectos, cuando son ustedes los que han hecho el Plano Este, el Gobierno de la Nación. Y cuando ustedes del Plano Este no han introducido a Palencia. Y ahora, donde dijeron, digo, dicen Diego. Cambian. Pero es que, que el señor Villarrubia diga que van a entrar en fondos, también dijo que iban a tener los juzgados de guardo, ¿no? Bueno, bueno, ha habido 200 juicios ya, más o menos, ahí, celebrados. O que iban a tener un hospital, también, bueno, realizado. Ya el proyecto, más o menos, está elaborado. O que iban a solucionar la deuda de los 55.000 millones de pesetas, 320 millones de euros, que tenían Palencia. Eso está escrito. Y lo tienen, ¿eh? Ustedes. Hombre, mire, a mí me gustaría que tuviese algún tipo de credibilidad, ¿eh? Y que fuera verdad. Porque con esos 55.000 millones de pesetas, se podrían hacer muchas cosas en Palencia. Muchísimas. Y me gustaría. Pero es que de eso no ha llegado nada. Por eso, permítame que piense que el presidente del Gobierno dice más la verdad que el señor Villarrubia. Aunque en estos casos, a lo mejor no se engañan los dos. Y al final los fondos se van a otros sitios. Ni a León, ni a Zamora, ni a Salanga, ni a Castilla y León. Y eso sí que es preocupante. Por eso la moción lo que intenta es poner, de hecho, una realidad. Que hemos perdido fondos, que hemos perdido muchos fondos. Que los fondos que llegan en este momento a Castilla y León son insuficientes. Porque, fíjese, vienen fondos de cohesión por un montante de 900 millones. Pero es que de los fondos de I más D, ¿eh? Que llegan a España 2.000 millones, pues nos va a tocar 25 millones, según dicen ustedes. En total, ¿eh? Pues una miseria en ese campo. Cuando a Andalucía, por ejemplo, le llegan 800 millones de euros para investigación y desarrollo. Y por eso la moción, que a usted le parece insultante, cínica, bueno, todos los calificativos que usted hace. Y después dice que nosotros insultamos. Yo, ¿verdad? Cada vez me preocupa más. La moción lo que intenta es que Palencia, que ya ha empezado a tener déficit de fondos europeos, ya se lo he dicho, ¿eh? Con el ECUAN, que fue denegado, ¿eh? A esta diputación provincial. Un proyecto, ¿eh? Para toda la provincia de Palencia. Un proyecto que consideramos importante e interesante porque era la ayuda a crear emprendedores, que yo creo que es uno de los déficits que tenemos en nuestra provincia porque quien crea empleo son los empresarios, los emprendedores, no las instituciones. Las instituciones podemos ayudar a crear empleo, pero crear empleo poco, ¿eh? Y como tenemos ese déficit, planteábamos, planteábamos ese proyecto y fue denegado. Porque hemos sufrido ya esas pérdidas, es por lo que planteamos en este momento una moción en la que le pedimos al presidente del gobierno que el déficit que va a suponer la pérdida de fondos europeos, bien con fondos de cohesión o bien con fondos propios, ¿eh? Pues que lo sustituya, venga ese dinero a nuestra provincia y nos permita seguir haciendo políticas de desarrollo, ¿eh? Políticas que se han hecho. Porque son muchas las pérdidas que en las negociaciones que en Europa hemos tenido. Mire, la reforma de la OCM no ha sido un ejemplo, ¿eh? De negociación. Y hemos perdido. Y no es que lo digamos nosotros, quiero decir, ahí están las organizaciones agrarias que lo plantean. Con los fondos europeos, con los fondos europeos, hemos pedido fondos estructurales, ¿eh? Y en los fondos de cohesión, pues vamos a tener 900 millones, ¿eh? Que son, están muy lejanos de los 4.700 millones que recibió Castilla y León en los últimos seis años. Y creo que no es ni insultante ni atentar contra nadie, ¿eh? Pedir que Palencia reciba fondos y que se nos trate igual que a otras regiones u otras provincias. El presidente del gobierno anunció el otro día, ¿eh? En Jaén, por ejemplo, que en cuatro años iban a aportar más de mil millones de euros. Pues a nosotros nos gustaría también, ¿eh? Recibir esos mil millones de euros. De verdad, encantados. Nos encantaría. Y el pedir, pues bueno, mire, yo creo que ustedes se deben sumar. Porque a lo mejor, si el secretario provincial del Partido Socialista, en este caso, y usted se suma, hace mucha más fuerza y el señor Zapatero, pues nos hace algo de caso. Muchas gracias. Gracias, don José Antonio. Don Jesús. Sí, gracias. Vamos a ver. De entrada, cuando hablamos ahora que son tan necesarios esos fondos, que yo no lo dudo y que me parece lógico que los tiramos, lo que tenemos que analizar es que hemos hecho con los anteriores fondos, con esos cuatro mil que dice usted, o más de cuatro mil que dice usted, que han llegado a Castilla y León en el periodo anterior. ¿Qué hemos hecho con esos fondos? ¿Qué hemos hecho? Porque resulta que la provincia de Palencia ha seguido perdiendo población. La provincia de Palencia ha perdido el 17% de su población en 14-15 años. Y, esencialmente, gobernando de ustedes, con toda esa maravilla de fondos que administraba el Partido Popular desde el Gobierno de la Nación y desde Castilla y León para esta región. Desde luego, esos resultados habrá que evaluarlos. Porque si seguimos perdiendo población, y desde luego nuestro efecto al perder población es que hemos pasado a ser objetivo uno. No porque haya crecido la riqueza de Castilla Un millón. Una parte ha crecido, evidentemente. Pero sobre todo porque somos menos. Y, al ser menos, al perder población, nuestro PIB dividido entre los ciudadanos, nuestra renta entre los ciudadanos, evidentemente supera el 90% de la media de la Unión Europea. Esa es la razón por la que hemos pasado y hemos dejado de ser objetivo uno. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Esos son planteamientos puramente estadísticos. PIB entre ciudadanos. Renta per cápita. Vamos, lo saben los chavales que están haciendo la ESO. Que están haciendo la ESO. Hasta ESO. Hasta los que estudian en catalán, por cierto. Eso, por eso se pierden los fondos estructurales. No por otra razón. ¿Y por qué hemos pasado a ser objetivo uno? Pues porque esta región y esta provincia se hunde y se hunde en el pozo de la despoblación. Así de claro. Luego, ¿qué hemos hecho con esos dineros que ha hecho el Partido Popular gobernante en la nación y en la región con esos dineros que eran tan necesarios? ¿Qué hemos hecho con ese dinero? ¿Verdad? ¿Qué hemos hecho? Esa es la primera pregunta. Dice usted que habla de planteamientos que se han hecho por el Partido Socialista. Ustedes en año y medio o dos años quieren que se cumpla todo el programa electoral. Bueno, pues muy bien. Me parece muy bien que ustedes sigan pidiéndolo, ¿no? Pero si usted habla de 50.000 millones de pesetas que se iba a invertir en Palencia, hombre, yo creo que los 237 millones que les he dicho antes, que han sido de euros, que han sido licitados por el Gobierno en Palencia, me parece que están cerca de 40.000 millones. En un año, en un año, en un año, la Junta 26 de licitación. Porque ya sabemos que una cosa es lo que se ponga en presupuestos y otra cosa es cómo se ejecuta. Y ustedes de eso saben mucho, ¿verdad? Ponerlo en presupuestos lo ponen, pero luego ejecutar el grado de ejecución es otra cosa. Y luego, ¿qué credibilidad dice? Pero bueno, ¿qué credibilidad o no credibilidad? Si es el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, el que ha recibido por el presidente de la Nación, Rodríguez Zapatero, y no se preocupa a Juan Vicente Herrera por decir, bueno, ¿qué pasa con el resto de las provincias de la región? Se va contento porque va ese dinero a cuatro. Y no defiende Palencia. Y es el propio Rodríguez Zapatero, pues es que conoce la región, pues es que es paisano, pues es que aquí, si fuera de otra región, pues es que aquí nos conocemos todos. Nos conocemos todos. Y dice, bueno, y el presidente de Castilla y León, que no se preocupa por Palencia, que está con la despoblación. Eso es así. Eso es así. Y el Partido Socialista ayer ha declarado, y hemos dejado muy claro la Comisión Ejecutiva Provincial, el Partido Socialista de Palencia y el Partido Socialista de Castilla y León, que se está logrando y se va a lograr y se va a participar en Palencia en los proyectos que vienen con los fondos de cohesión, clarísimamente. Y hoy y mañana están ya negociando probablemente, pues, esos dineros. Probablemente. Eso es así. Eso es así. Y cuando le digo que los fondos de cohesión ahora son más que cuando gobernaban ustedes, eso es absoluta y claramente meridiano. Es una verdad, vamos, supina. Pero ¿cómo quieren ustedes meter los fondos estructurales si ya esta región no es objetivo uno? Porque hemos perdido la población, estamos perdiendo la población. Si es que esto es obvio. Esto es obvio. Esto es obvio. Y cuando dicen que que si 11.000 millones eran de antes, claro, evidentemente, todo lo bueno es del Partido Popular, todo lo malo es del Partido Socialista. Bueno, bien, eso es un poco el debate de los planteamientos partidistas que, bueno, pues muy bien, sigan ustedes con eso. Pero lo que está claro es lo que se ha firmado en la Cumbre Europea de diciembre y lo que ha dejado es que España, de pensar a Aznar y el PP, que ya no iba a ser un país que recibiera fondos y que iba a pasar a ser un contribuyente neto, a no serlo. Y es más, a recibir 16.000 millones a lo largo del periodo. Y a recibir fondos de cohesión, cuando no contaban ustedes ni Aznar cuando gobernaba con ello. Si les he leído las declaraciones de Aznar y de Zaplana en las que daban por hecho que no se iba a recibir nada. Si está clarísimo. Si la Junta de Castilla y León en su Consejo de Gobierno del 15 de diciembre lo decía claramente al firmar el pacto industrial de Castilla y León. ¿A qué vienen ustedes ahora con que se ha perdido? ¿Qué es el discurso que tienen que hacer? ¿Por qué tienen que hacer de la A a la Z oposición en todo? Bien, yo eso lo respeto, es lógico, es su opción. Pero hombre, vamos a tener todos aquí un poquito también de inteligencia y a darnos cuenta de hasta dónde llegan las cosas. Y yo no hago referencia a sobre los calificativos que yo he utilizado, que evidentemente estoy utilizándolos en los planteamientos políticos. Para nada a las personas. Como eso somos todos inteligentes. Yo creo que eso incluso estaba de más que lo dijera. Pero bueno, pues sea eso. ¿De acuerdo? Muchas gracias, don Jesús Guerrero. Y sobre todo por último que ha dicho que somos todos inteligentes. Yo se lo agradezco. Don José Antonio Rubio. Bueno, señor Guerrero, usted habla siempre de que Juan Vicente Herrera, bueno, estaba muy satisfecho. Que vamos, estuvo tocando las castañuelas. Me imagino que comería usted con él. Porque las declaraciones que ha hecho el señor Juan Vicente Herrera, tanto en público como en privado, no son esas. Y vamos, en todos los medios de comunicación ha salido su protesta y su descontento con la asignación tanto de la cantidad como de la forma de reparto. Pero bueno, yo imagino que usted es muy amigo de él. Se vieron en Madrid, tomaron unas cañitas y allí le contó más o menos que estaba feliz. Bueno, pues cuando veamos al señor presidente de la Junta le diremos que también nos lo cuenta a nosotros. Lo mismo quiero decir, porque a nosotros nos cuenta otra cosa muy diferente. Usted dice que es que ahora recibimos más fondos de cohesión. Se lo he dicho, se lo he explicado. De forma global recibimos 443.000 millones menos. Y esa es la verdad. Y Castilla y León, de pasar a recibir 4.700 millones de euros, ahora pasa a recibir 925 millones. Y dice, no, es que los fondos estructurales no se pueden recibir. Mire, cuando gobernaba Aznar, se consiguió un periodo transitorio para los fondos estructurales. En algunas regiones. Ahora no. En este momento no. Sería culpa de Aznar que ya lo dejó arreglado. Eso, ¿no? Como dicen ustedes. Y dice, no, es que, ¿qué han hecho ustedes con los fondos europeos? Pues mire, la Diputación Provincial se pusieron en marcha cuatro proyectos pro del líder. Se puso en marcha el proyecto ECUAR con fondos europeos. Y algunas actuaciones que ha puesto la Junta en el norte de la provincia. Yo le puedo decir lo que ha hecho el Ayuntamiento de Palencia. Por ejemplo, quiere decir, dice usted que qué hemos hecho. Pues mire, el Arroyo y Villalobón, en el causamiento del Arroyo y Villalobón, que iba a solucionar el tema, ¿no? Y se gastaron mil millones de pesetas en ese tema. Pues mire, sirvieron para poco, ¿eh? De verdad, hace esos mil millones europeos, ¿eh? Porque parece ser que no solucionaron el problema. Y también se gastaron en el Paseo del Salón. Esos son los fondos, quiero decir, para que tengamos un ejemplo, no han sido fondos gastados por el Gobierno de la Nación, quiero decir, ¿eh? Han sido fondos gastados por el alcalde de Palencia, que si no recuerdo mal, es de su partido, ¿no? Como ejemplos del destino. Es decir, los fondos donde gobierna el Partido Popular, como es el caso de la Diputación, dirigidos a programas de desarrollo local, a crear empleo y apoyo de empresarios, ¿eh? Y donde gobierna la parte socialista, pues, a un paseo del salón, más o menos bien realizado, ¿eh? Sobre gustos y colores, no le han adscrito. Y a una solución de arroyo y algo que no ha solucionado absolutamente nada y que han sido mil millones que nunca, mejor dicho, se han ido por la alcantarilla. Esa es la diferencia. Y dice usted también que el Estado, pues, que invierte muchísimo más en nuestra provincia, en Palencia, que la Junta. Hombre, sea usted justo. Estas inversiones que usted comenta será que corresponde a la autovía de Cantabria, ¿eh? Y la autovía de Cantabria, pues, se ha hecho porque gobernó el Partido Popular en España, que si no, no la vemos, ¿eh? No la vemos, quiero decir, ¿eh? No la vemos. Y claro, ahora toca asignar, toca asignar esos tramos, adjudicarlos, y ese dinero está ahí. Menos mal que lo hayamos empezado, porque si no, nos pasa como con el Equal, nos lo quitan. Entonces, no haga usted esas comparaciones y sea justo en reconocer los méritos de cada uno. Esas inversiones corresponden a algo que había comenzado hace unos años ya y que ya nos tocaba. Quiero decir, no argumente usted que esa inversión palía también la deuda histórica que ustedes planteaban. Porque no es así. No es así. Y decirle solo que habla usted de que España, pues, ha hecho una negociación magnífica. Yo le voy a decir una cuestión. Mire, el que estemos fuera de los fondos de cohesión, porque los fondos estructurales van de acuerdo a la renta y los fondos de cohesión van de acuerdo al Producto Interior Bruto, me parece que tenemos un hándicap, que tenemos empresas muy exportadoras. Tenemos FASA y tenemos Ciro y Bullón que tienen una gran exportación y eso influye mucho en el Producto Interior Bruto. Y nos salen unas cifras más altas del 90%, fundamentalmente. Ese es el tema. Esa es la cuestión. Pero voy a decir, mire, dice usted, el coste de ampliación para España no ha supuesto mucho. A Alemania le ha costado el 0,17% del Producto Interior Bruto. A Francia el 0,26%, al Reino Unido el 0,02%, a Holanda el 0,06%, a Suecia el 0,07%, a Austria el 0,11% y a España, fíjese, el 0,59% de su Producto Interior Bruto, lo que nos cuesta la ampliación. Son cifras un poco exageradas. Yo creo que la negociación no ha sido nada buena, no se lo crea yo. Es que yo creo que salvo ustedes en público, que yo creo que en privado también lo reconocen, pues todo el mundo cree que la negociación ha sido mala y que hemos perdido una serie de fondos. Pero aquí lo que nos importa no es el tema de la negociación. Mire usted que ya está hecha, no tiene solución. Aquí lo que nos importa es que el Gobierno de la Nación, se acuerde de Palencia, nos traiga fondos y nos traiga inversiones para seguir desarrollando nuestra provincia y para poder seguir paliando los problemas que tenemos. Muchas gracias. Gracias, don José Antonio. Pasamos a la votación. ¿Partido Socialista? ¿Partido Popular? Sí. Rebobo si preguntas. Sí, don Jesús. Antes del turno, rebobo si preguntas. Muy bien, vamos a ver, don Jesús. Yo tengo conocimiento de las mociones, porque ha tenido la amabilidad de presentarlas por escrito. Y yo creo que las podemos dividir en tres grupos, que es una sobre la utilización de lenguas oficiales en España, creo recordar. Otro sobre la asignación de recursos al patrimonio histórico de la provincia de Palencia. Y otras 14, que lo que solicitan es la declaración de un bien de interés cultural de distintos monumentos o edificios o yacimientos de la provincia de Palencia. Yo creo que como esas 14 son exactamente iguales, pues, bueno, se difiere en el bien que se solicita que se declare, pero yo creo que son iguales. Yo le propongo, yo creo que en la entidad razonable queda más, que se puede haber presentado una sola moción declarando, pero en fin, cada uno tiene la estrategia que tiene y lo considera oportuno. Yo lo reo haría que defendiera la urgencia de esas 14 de una sola vez y la urgencia de las otras dos independientemente. La primera sobre la lengua. Yo creo que la he explicado en el primer punto del orden del día en el que se ha tratado la propuesta de ustedes sobre la lengua, por tanto, no voy a insistir sobre ello. Y no tengo inconveniente, en aras de todos los asistentes, en presentar o defender la urgencia, primero de la relativa a las inversiones en el patrimonio y luego del conjunto de las declaraciones de bien de interés cultural. Yo se lo agradezco porque además yo creo que la urgencia será igual para todas las 14. Gracias. Pues tiene usted la palabra para defender la urgencia de la primera. Gracias, señor presidente. Efectivamente, la moción que presentamos sobre inversiones en el patrimonio histórico artístico provincial, desde nuestro punto de vista, la presentamos como urgente porque, teniendo en cuenta las inversiones o la ayuda del Estado, del Gobierno de la Nación para acometer las reformas que se están llevando a cabo en la Villa Romana de la Olmeda, que es por un montante de dos millones de euros en varios ejercicios, y teniendo en cuenta también que el señor presidente ha declarado en varias ocasiones que la Diputación tenía recursos propios para llevar a cabo o adelante esa obra en la Olmeda y que, hombre, viene bien, pero que tampoco era tan necesario, pues, hombre, nosotros lo que queremos es que esos dos millones de euros que sobran se dediquen a un programa integral de restauración y de tratamiento del patrimonio histórico artístico provincial. Y que, por tanto, eso es urgente porque, obviamente, ya se están llevando a cabo las obras de la Olmeda y es urgente que vaya a compasar. Y, por tanto, no me voy a exceder más. Creo que ese es el planteamiento. Muchas gracias, don Jesús. Hombre, yo creo que tiene que tener usted que no es urgente primero por dos razones. Yo es cierto que he dicho siempre que el proyecto de la Olmeda se iba a llevar a cabo de todas las maneras, porque creemos que era un proyecto importante y necesario para la provincia de Valencia y que lo íbamos a llevar a cabo de todas las maneras, nos ayudara o no. No cabe duda que si no nos hubiera ayudado, teníamos que haber empleado ahí esos seis millones de euros que hubiéramos detraído de otros proyectos que, sin duda, se van a llevar a cabo la provincia de Valencia. Yo nunca he dicho que nos sobraran 200 millones a la ejecutación de Valencia, no le sobra absolutamente nada. Y a la provincia de Valencia, como hemos visto anteriormente en la última moción, muchísimo menos nos sobra. Al revés, estamos reclamando más dinero. Y además, esto ya es una propuesta que hizo usted en los presupuestos que hemos aprobado recientemente y que ya se debatió allí y que, como comprende, esos 200 millones, el equipo de gobierno, no que sobran, sino que esos 200 millones que no tenemos que aportar, pues los vamos a dedicar a patrimonio, a infraestructuras o a cualquier otra circunstancia que el equipo de gobierno creamos conveniente y que los presupuestos que hemos aprobado ya lo determinan. Y, por tanto, yo creo que no entiendo la urgencia de esta moción. Por tanto, nosotros no la vamos a apoyar. ¿Pasamos a la votación? ¿Partido Socialista? Sí. ¿Partido Popular? No. No, Jesús. Bendiciones para instar a la Junta de Castilla y Leona que declare como bienes de interés cultural una serie de monumentos y de conjuntos histórico-artísticos y yacimientos arqueológicos de la provincia, como son la Iglesia del Salvador de Monzón de Campos, Santa María de Dueñas, el Monasterio de San Isidro de Dueñas, la Iglesia Rupestre de San Justo y Pastor de Olleros de Pisuerga, los conjuntos de Palomares de Valdavia y Boedo y de Tierra de Campos, el Puente Fitero de Itero de la Vega, la Iglesia de San Pelello de Salinas de Pisuerga, la Vía Romana de Ampudia, el Yacimiento Romano de la Loma en Santibáñez de la Peña, la Iglesia de Santa Clara de Palencia, San Lázaro de Palencia, el Yacimiento Romano de la Huerta Barona de Aguilar, el Casco Histórico de Carrión y la fachada de la Iglesia de Dehesa de Romanos en Congosto de Valdavia, que además está en la granja propiedad de la Diputación. Y la urgencia viene motivada fundamentalmente por llamar la atención sobre el estado de nuestro patrimonio, que ciertamente deja mucho que desear y que no en su amplio y alto espectro, pues no tiene las declaraciones de bienes de interés cultural pertinentes que garantizarían legalmente y totalmente la protección adecuada y las inversiones necesarias para su preservación para generaciones futuras. Y cada una de las mociones explica cuáles son los objetos de valor y los elementos de valor que tienen esos bienes patrimoniales de la provincia y por tanto nosotros lo que pedimos es que la Diputación inste a la Junta de Castilla y León a declarar bienes de interés cultural. No tiene ningún problema, entiendo que esto perfectamente puede asumirlo la Diputación y es una llamada de atención para que la Junta pues verdaderamente termine de hacer los deberes con las declaraciones, con los expedientes, muchos de ellos que están encuados y abiertos desde hace muchos años y no se terminan de resolver y que evidentemente serían fundamentales para tener por lo menos legalmente garantizada la protección máxima que nuestras leyes y nuestro ordenamiento establece para el patrimonio y en este caso esos monumentos como modelo de ejemplo de nuestra provincia. Gracias. Gracias don Jesús. Don José Antonio Ruiz. Sin entrar en el fondo de las mociones ni en las motivaciones que han llevado a presentar 16 mociones de urgencia, quiero decirle don Jesús que, bueno, creemos que estas mociones tenían la misma urgencia hace 10 días, el viernes pasado cuando hemos tenido la Junta de Portadoces y hemos traído todas las mociones que hoy. La urgencia no es real y usted lo sabe perfectamente, esto se puede proponer en las comisiones de cultura, en las cortes de Castilla y León y debería yo creo que presentarse con tranquilidad, hacer un estudio técnico de cada monumento y consultar también a los diferentes responsables porque hay mociones que afectan a conjuntos históricos de alguna localidad que no sabemos qué opina el regidor de esa localidad. Usted sabe que cuando se declara un bien de interés cultural puede ocasionar problemas urbanísticos. Y hay algunos ayuntamientos que se lo piensan mucho, por eso yo creo que estas mociones deben ser estudiadas con tranquilidad, con tiempo suficiente, con los informes técnicos pertinentes y que no son unas mociones para debatir de forma urgente en este pleno. Muchas gracias. Gracias a todos, Jesús. Previamente, por empezar por lo último, me cuesta creer que haya responsables de ayuntamientos alcaldes que duden sobre si es bueno o no para su municipio que un monumento de su localidad sea declarado no bien de interés cultural, más allá de las implicaciones urbanísticas que pueda tener, más allá. Yo creo que eso me cuesta creerlo. Y luego sobre haberlo llevado a la Junta de Gobierno a la Junta de Portavoces. Mire, es que volvemos sobre la dinámica que ustedes quieren o que llevan en esta diputación sobre el tránsito de las mociones. Ustedes sabrán, pero es que nosotros no compartimos el planteamiento que tienen respecto al tratamiento de las mociones y, por tanto, nos creemos con la libertad absoluta de llegar a este pleno y plantear las mociones con toda libertad, como hacen ustedes en otras instituciones que tantas veces les gusta, por ejemplo, pues sacar aquí. Y que no pasa nada. Y que no pasa nada. Y cada grupo defiende sus planteamientos, se vota, hay unas mayorías y unas minorías, se convence o no se convence, se aplica aritméticamente el resultado del número de diputados que existen y se acabó. Y no pasa nada. Y no este sistema que usted desempeña y que, desde luego, nosotros pues no admitimos. No admitimos porque no nos parece ni justo ni correcto, sinceramente. Por tanto, esa es la razón. Gracias, señor Asus. Yo decirle que me parece bien que usted no comparta este sistema. Es decir, únicamente, que es lo que establece el reglamento de organización y funcionamiento de las administraciones locales. No lo he inventado yo. Está ahí, es un cumplimiento del reglamento. Que me parece bien que usted es presente de urgencias y nosotros no le decimos que no. Lo que pasa es que aquí, claro, la urgencia no existe, lo que le estamos diciendo. No que no estemos de acuerdo con muchas de las cosas que usted propone, que algunos bienes nosotros sí que apoyaríamos el que se declara el bien de interés cultural. Lo que pasa es que lo primero que hay que valorar es la urgencia. Lo que estamos diciendo es que no consideramos que esto sea urgente. Yo creo que se lo ha repetido usted alguna vez. Yo he repetido la urgencia cuando hay plazos muy perentorios para tomar una determinación o porque caduca el plazo para presentar una documentación en el sentido de una subvención o porque se nos va a caer un edificio. Por realmente lo que tenemos todos por urgencia. A nuestro que da igual presentarlo en este pleno, que en el próximo, que en cualquiera. Yo le digo que, y lo que hay que decir, don José Antonio, es que si hubiera ido a las comisiones correspondientes seguramente a la Comisión de Cultura, pues posiblemente, no sé si a las 14, pero a lo mejor a las 14 hubiéramos apoyado su declaración. Pero con un estudio de la Comisión de Cultura, con los informes técnicos, hablando con los alcaldes, porque usted no se lo crea. ¿Hay alguno que prefiere que suba un pueblo nuevo de Monumento Nacional y Patrimonio o que le cae unos problemas impresionantes? Pero en fin, haberlo traído de otra forma nada más. Pero como aquí valoramos la urgencia, pues no entendemos la urgencia nada más. Y ya aprovechando para aclararle que la iglesia parroquial de transfiguración de la desatablarios no es nuestra. Que la iglesia de la desatablarios no es nuestra. No está en la parte de la finca. La finca era una finca entera que se segregó hace bastantes años y se quedó en la otra finca. Pasamos a la votación de la urgencia. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Partipular? No. Ruegos y preguntas. Doña Miriam. Sí, muchas gracias, señor presidente. Son muchas las ocasiones en las que el señor presidente… Perdón, doña Miriam. Ruego preguntas. Ruego. Gracias. Son muchas las ocasiones en las que el señor presidente aprovecha cualquier intervención en la que su grupo no sale muy bien parado, sea quien sea el diputado que haya usado la palabra, para sentenciar ciertos puntos del orden del día. Rogaría que en esas intervenciones el calado democrático que se presume del representante de una institución quedara patente, no por el bien de la institución, no por el bien de usted, que ya es mayorcito para saber los comentarios que le pueden más o menos desacreditar. El comentario que ha realizado hoy contra el Grupo de Izquierda Unida es totalmente inaceptable en un debate político, dentro de una institución democrática. Tanto que les gusta la Constitución, en este país los partidos políticos son manifestación de la pluralidad política e ideológica. Donde estén esos partidos políticos representados, sea en muchas o en pocas instituciones, estos merecen mayor respeto que el que usted les tiene, porque significa que hay ciudadanos que les han otorgado esa representación. Por lo tanto, rogaría, en aras a la credibilidad de la función política, una disculpa hacia el grupo político al que usted no ha tratado como se merece. Porque tenga uno, dos o quince representantes, aquí sentados, en estos sillones, somos todos iguales. Muchas gracias, doña Miriam. Mire, yo creo que la democracia, lo he dicho alguna vez, hay algunos que se les llena la boca de hablar de democracia y otros la ejercemos. Yo si con esto, con mis palabras, he ofendido de que la Unida no tengo ningún interés en retirar, o ningún impedimento en retirar, sin pedir disculpas. Yo lo que me he querido referir es que para mí, y a mi juicio, prefiero que la Unida gobierne en muy pocas instituciones, nada más. Es lo que yo he tratado de transmitir, no que esté o que no exista. Si no he dicho que ojalá gobierne en pocas instituciones. Punto. Porque yo creo que el gobierno que realiza aquí la Unida y las instituciones, a mi juicio político, no es bueno. Nada más. Pero vamos, si no obstante se ha interpretado de otra manera, no tengo ningún conveniente en aclararlo y en rectificar. Para que vea que usted es mi talante y que soy demócrata. Pero no soy demócrata por esto, soy demócrata por otras muchas cosas, ¿no? Ni porque tenga un carnet que me lo da nadie, sino yo creo porque vengo demostrando el ejercicio de la democracia. Pero no tengo interés, como le digo, en pedir disculpas, en retirar esas palabras, que mi intención era eso. Simplemente, políticamente, prefiero que no gobierne en muchas instituciones. Gracias. Don José Calderón. Gracias. Hasta hoy he mantenido un silencio... Por favor, me dice si ruego pregunta para ello. Es un ruego y una pregunta. No, un ruego y una pregunta. Sí. Un ruego y una pregunta. Pues primero hágame el ruego y luego la pregunta. Vale. Hasta hoy he mantenido un silencio respetuoso con el problema de la Diputación y el Ayuntamiento de Guardo. Pero ya va siendo hora de hablar de ello, ya que estas dos instituciones no llegan a ningún acuerdo e incluso se ha iniciado un contencioso. No voy a dar ni a quitar razones a ninguna parte. Solo intento hacer reflexionar sobre el resultado del litigio. El ciudadano de Guardo está excluido de la Diputación de Palencia por tercer año consecutivo. Si hacemos historia de los últimos 50 años, veremos cómo el ciudadano de Guardo ha sido el que menos pesetas o euros ha recibido de la Diputación y, sin duda, por su mayor población, del que la Diputación ha recibido del Estado e incluso del IAE mucho más que de otros lugares. Evidentemente, hemos sido siempre solidarios cuando nos iban mejor las cosas. Pero cuando ya no van tan bien, no vemos la reciprocidad de Diputación. Más bien, al contrario, siguen recaudando por Guardo y Guardo está excluido de la Diputación por tercer año consecutivo. Ahora empezamos a entender lo que se llama deuda histórica. Hace años, por estar de moda, se hizo un estudio de la Diputación que se copió de otro que había hecho el Ayuntamiento de Guardo y que hablaba de que la única forma de salir adelante, por el problema de las minas, era con nuevas inversiones. Evidentemente, ha surgido el tema de la minería y el MINER, el Ministerio de Industria, ha invertido bastante dinero en las comarcas mineras. Pero siempre tendría que haber sido como adiccional a las inversiones normales de las instituciones que tienen la obligación de atender a los pueblos mineros y a las comarcas mineras. Esa adiccionalidad no existe, porque tanto en la comunidad de Castilla y León como en la Diputación, no solo esos dineros que vienen del Ministerio de Industria no son adiccionales, sino que son sustitutivos de los que tendría que haber aportado la Diputación o la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León ha invertido poquísimo, pero la Diputación de Palencia ni un duro ha invertido en Guarda, ni un duro, en ninguna cuestión productiva, ni un duro. Nunca ha sido adicional además. Incluso estos últimos tres años, aparte de los anteriores, estamos excluidos de la Diputación. Ahora nos encontramos con que además las dos instituciones, el Ayuntamiento de Guarda y la Diputación de Palencia, están gobernadas por el Partido Popular y lejos de acercar posiciones, se distancian más, única y exclusivamente por los egos de sus dos máximos representantes. Egos tan gordos que impiden ver el bosque de ciudadanos desprotegidos y olvidados que se piensan además que son moneda de cambio de algo. Unos son mañoquistas, otros antimañoquistas, algo debe pasar que no es normal. La Diputación tiene razón al decir que no pueden entrar en planes provinciales los ayuntamientos con deudas. El Ayuntamiento, por su parte, tiene razón en que hay una obra del año 2001 que la Diputación dejó colgada, dejó a los ciudadanos de Guardo saltando por encima de las aceras con las zanjas abiertas durante más de seis meses y tuvo el Ayuntamiento de Guardo que terminara una obra, que además con una firma falsificada de recepción de obra, ya que nadie en el Ayuntamiento de Guardo ha recepcionado esa obra, sí existe una firma falsificada de la recepción de obra. Eso, evidentemente, tiene razón todo el Ayuntamiento. Y también tiene razón el Ayuntamiento en que tiene que adelantar dinero para pagar las nóminas y todas las cuestiones de los CEAS que por ley y por justicia tendría que haber aceptado y tendría que ser la Diputación quien se hiciera con ese servicio de una santa vez. Además, ese adelanto de dineros de nóminas para el CEAS agrava el problema de tesorería de un Ayuntamiento pobre como es el de Guardo y que la Diputación, digamos, que no hace absolutamente ningún caso. Me parece recordar que la última vez que ha llegado el dinero de la Diputación de Palencia para subsanar el tema de las deudas eran diez meses lo último que pagó la Diputación de Palencia. Quiere decir que ha estado el Ayuntamiento de Guardo diez meses adelantando un dinero del que no tiene ninguna competencia y que tendría que asumirlas ya de una vez por todas la Diputación. Al final, lo único que queda es el desencuentro personal de los dos máximos dignatarios, el alcalde de Guardo y el presidente de la Diputación, los dos del Partido Popular, y que demuestran que son más importantes sus egos que los ciudadanos a los que deberían representar. Ruego que se hable del tema de una puñetera vez y eso quítalo en esta Diputación, porque parece que se pasa de hurtadillas cada vez que surge el tema y parece que Guardo no existe. Guardo también existe. Y después una pregunta. ¿Qué piensa hacer la Diputación con el tema de Guardo? La pregunta es que ¿qué piensa hacer la Diputación con el tema de Guardo? Sí. Pues tiene una respuesta fácil. Esperar que Guardo pare. Mire, le voy a decirle, José, porque la verdad es que me parece bien que usted trate de defender de alguna manera, aunque también tuvo oportunidad cuando gobernó de tratar de solucionarlo definitivamente, pero bueno, que ahora trate de defender los intereses de Guardo de alguna manera. Pero como siempre ustedes tratan de revolverlo todo y de buscar, mire, es que lo de verdad, mañoquista ante mañequista, si eso ya es de la época, de, pues no sé, de atapuerca, joder, de verdad, olvídense, si es que ni me acordaba yo de esas cosas. Todavía hay cosas que las tiene usted aquí metidas, que es impresionante. Pero bueno, allá cada uno, si a usted le preocupa eso, egos. Pues hombre, yo me imagino que tendré ego como tenemos casi todos. No sé si muy gordo, yo creo que sí, porque yo soy más bien gordo, lo que tal, mi ego tiene que ser gordo, pero de verdad, es que no sé qué viene mezclar las cosas. Si es que es sencillísimo, primero, se lo voy a explicar, voy a tratar de breve y claramente, a ver si lo entienden. Al Ayuntamiento de Guardo usted dice que se lo ha excluido por tercer año consecutivo. Mentira. Mentira. No se lo ha excluido porque el Ayuntamiento de Guardo no ha pedido ni una sola obra en tres años. No la ha solicitado. Perdón, no la ha solicitado. Y al que no pide ni se lo solicita, no se lo excluye. Eso en primer lugar. No, no, don Jesús. A mí no me han excluido ningún sitio donde no he intentado entrar ni donde no he pedido. Segundo lugar, Guardo tiene una duda muy importante con esta diputación. Muy importante. Y precisamente de algo que usted dice que recauda para nosotros, el IAE. Hace años que no se nos liquida el IAE. Hace años. ¿Eh? Años. Un dinero que es propiedad de la Diputación, no del Ayuntamiento de Guardo, que es de la Diputación, porque es del recargo provincial. Y que el Ayuntamiento único que tiene que hacer es recaudarlo e inmediatamente ingresarlo. Bueno, pues eso tan sencillo no se está haciendo durante años y tiene una deuda muy importante con la Diputación de Palencia. ¿Me entiende, no? Primero no ha pedido y segundo tiene una deuda muy importante con la Diputación de Palencia. Pero la deuda no es lo más importante y lo que impide. Hay otros ayuntamientos, como usted bien sabe, cuando llegan planes judiciales hay 30 o 40 ayuntamientos que tienen deudas con la Diputación. Y unos la pagan. Otros vienen y buscan moratorias. Firmamos un convenio, un acuerdo de aplazamiento de la deuda. Con todos encontramos alguna solución. Guardo nunca ha venido a pedir una solución, ni un aplazamiento, ni firmar un convenio, ni a ver cómo negociamos. Nunca. Nunca, don José. Nunca. Dificilmente podemos llegar a acuerdos con quien no quiere llegar a acuerdos. Cuarto, si nosotros tuviéramos un tratamiento diferente con Guardo, estaríamos haciendo una diferencia importante con otros ayuntamientos a los que les exigimos que estén al corriente de pago con la Diputación para poder optar a las obras de planes u otras subvenciones. Quinto, existe hasta un informe de intervención donde dice que no tenemos ni que pagar las CEAS. Compensar las CEAS, perdón. Transferirles el dinero. O sea, que fíjense de qué punto y precisamente por no perjudicar estamos aguantando eso hasta el momento que podamos, que a lo mejor tenemos que llegar a ello. ¿Qué es lo que va a hacer la Diputación de Palencia? Pues tratar de cobrar el dinero que se le dé y que va en perjuicio del resto de los municipios de los ciudadanos de la provincia de Palencia. No sé si por una mala gestión del Ayuntamiento de Guardo, de don Carlos Rojo, de don José Calderón, de don Emilio Morán. No sé de cuándo venga. Yo no entro en eso. No de todos un poco. Pero lo que no tienen que hacer otros ciudadanos de la provincia es ser o se le está de distinta manera a cómo se le traza a Guardo. Cuando Guardo se ponga al día con la Diputación, bien pagando las deudas, bien llegando a convenios, acuerdos, como hacen los demás ayuntamientos, entrará. Pero es que ni ha pedido, ni paga, ni ha venido nunca a negociar, ni se le ha negado. Porque yo recuerdo que usted se cayó un muro y llegamos a un acuerdo donde nosotros dimos 22 millones. Se le compensó de la deuda, pero aportamos 22 millones, creo que fueron, o 20 millones. Luego hubo un acuerdo ahí, ¿no? Usted me pidió la ayuda, nosotros le dimos, pero la intervención dijo que había que compensar. De alguna manera pues se rebajó la deuda y se aportó. Luego no hay nada de verdad con la Diputación de Guardo. Simplemente que cumpla, como todos los ayuntamientos. Punto. Sí, don José. Bien. Hemos llegado, estamos hablando o acercando oposiciones, que eso es lo que en política debiera hacerse. No estoy de acuerdo en que el Ayuntamiento de Guardo deba el dinero, si es verdad que el IAE le tiene que pagar. Eso es una deuda reconocida y que evidentemente tiene que pagar. Nadie se va a salvar, el Ayuntamiento de Guardo no se va a salvar de pagar esa deuda. Es una deuda reconocida y también la interventora sabe que eso se va a cobrar. Pero también es verdad que la Diputación de Palencia, por la población de Guardo, de 8.000 habitantes, está todos los años recibiendo un dinero que no se está gastando en Guardo. Eso es así. Eso es claro. Y el Ayuntamiento de Guardo y el ciudadano de Guardo está excluido de esos dineros que todos los años la Diputación emplea e invierte en otros lugares. Es así de claro. Y se ha pedido hace tres años, se pidió dinero y precisamente por las deudas no entraron en planes provinciales, cosa que, vuelvo a decir, me parece que estoy totalmente de acuerdo con ello, porque no se puede hacer una excepción con Guardo. Pero también es verdad que el Ayuntamiento de Guardo, por esa deuda, los dos años seguidos no la ha pedido porque sabe que no se le iban a conceder. Y después empiezan los argumentos personales. ¿Qué problemas hay entre el Ayuntamiento de Guardo, alcalde de Guardo, con el presidente de la Diputación? Yo, siendo alcalde de Guardo, hablé con el presidente de la Diputación. Nunca me lo he ido a emprendas de hablar y de llegar a acuerdos. Llegamos a acuerdos en el tema de la calle Luis de Felipe y llegamos a acuerdos en términos generales para todo. Yo creo que de forma satisfactoria. Eso tiene que significar que ahora mismo hay otro tipo de problemas. Si ahora, con el Partido Popular gobernando en las dos instituciones, no se llega a ningún acuerdo, ¿será culpa de alguien? ¿Será culpa del alcalde de Guardo, será culpa del presidente de la Diputación o será culpa de los dos? Con toda seguridad. Porque no se ha llegado a ningún acuerdo satisfactorio. Y, al final, el pagano es el ciudadano de Guardo que, por tercer año consecutivo, no recibe ni un solo duro del dinero que la Diputación recibe de los fondos del Estado a cuenta del propio ciudadano de Guardo. Es así. El pagano es el ciudadano de Guardo porque hay dos personas del mismo partido político, precisamente el Partido Popular, que no llegan a ningún acuerdo y Guardo, por tercer año consecutivo, está excluido de los planes provinciales y de todas las demás subvenciones. Porque no se pueden pedir tampoco las ayudas para los temas de los quitanieles ni nada de nada. Porque, existiendo la deuda, está excluido. Cero pesetas, cero euros para el ciudadano de Guardo. O sea, don José, no lo entiende usted. De verdad, primero deje los problemas personales, que es que no hay ninguno. Pero no traten todavía de meter problemas personales, que es que no hay ninguno. Que somos del mismo partido. ¿Y qué? Y porque somos del mismo partido, yo tengo que decir que Guardo, aunque deba dinero, pues como es del mismo partido, pues mire usted. Luego machacaré a usted, que es que no soy justo con los demás. Y haría bien en decirme, Guardo debe dinero a la Diputación. Punto. Que lo pague. Si aquí no hay ni culpables ni no culpables. Tiene una deuda enorme con la Diputación de Palencia. Que la pague. Le vuelvo a decir, no se ha excluido a nadie. A ningún ciudadano de Guardo. No se le ha excluido porque no pide. Porque no pide. Y usted ha puesto el ejemplo. Cuando usted gobernaba y pidió, le dimos. A pesar de la duda, porque buscamos soluciones. Es como si yo pide una subvención a Hacienda y debo a Hacienda, la declaración de la renta, y me excluyen. Y le digo, joder, la culpa de Hacienda es el delegado de Hacienda. Que no me da la subvención. No me da usted. Si esto es muy fácil. Todos los municipios de la provincia de Palencia tienen que estar al corriente del pago con la Diputación de Palencia. Todos. Incluido, Guardo. A pesar de que sea de mi partido. ¿Qué más me puede doler a mí? Que sea de mi partido. Pero mire usted, aquí lo hacemos excepciones. Y me imagino que a usted le alegrará que no hagamos excepciones porque sea del Partido Popular. Porque ya si no le alegra, ya es que no entiendo nada ahora. Simplemente es eso. Que no hay ningún enfrentamiento personal con nadie, de verdad. Que es que no busquen ustedes cosas donde no las hay. Donde no las hay. Y no hay enfrentamientos personales. Y le ha atendido usted y atiendo a otros alcaldes socialistas y llegamos a acuerdo y le damos las ayudas que podemos dar. Pero el requisito primero es ponerse al corriente del pago con la Diputación de Palencia. Pagando o negociando, llegando a acuerdos. Y si no, no podrá recibir. Pero no porque yo quiera. Porque está así establecido. Y no se excluye al que no pide. Ahora que él no pide porque sabe que de dinero se le va a dar. Pues me gusta ello que quiere que le haga. Si esto es facilísimo. Igual que están haciendo todos los ayuntamientos. De verdad. Pero deje usted de más temas personales ni antimañequista ni vea un fantasma donde los hay. Por Dios. A estas alturas ya. Ni me acuerdo. Más cosas. Gracias. Nada más. Pues muchas gracias a todos.